Hola Disculpa, chiquito Te escucho, Bebota hermosa ¿Cómo estás? Hola, Rey Te ve bien Te ve perfecta Te dirijilla en perfecto Condición en perfecto estado, bebé Te amo Te querés casar conmigo, reina No, flaca Andá a la peluquería ¿Y vos, pelo rosa? ¿Te querés casar conmigo, bebé? ¿Qué? No, gracias, chao Está bien, tú te lo pierdes A ver, le voy a preguntar a aquella Oye, oye, ven para acá Que yo no te he respondido ¿Cómo estás, bebé? ¿Qué te ha respondido, Leis? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Te querés casar conmigo? Eh, no Ah, bueno, dale Chao Perdón por molestar Contale, contale Me da miedo, aparte Me da miedo ¿Vos sos española? Sí, sí Tocame la bola ¡Bum! 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 ¡Cuidado! Uy, perdón, perdón, perdón Me voy, me voy Me voy, me voy Tené cuidado Acá hay cámara Acá viene la policía Me voy, matalo, matalo Me voy, perdón, perdón, perdón ¿Qué pasó, mire? Que yo no te he respondido me dijo la española olvidate la tengo muerta pa a la pija digo no se me para ni en pedo no me chocaste el tesla pa la mente dice no nada puedes hacer pero correte gil de mierda sacando una motora en frente gato no tengo autos boludo una bronca mira la multa que te voy a aumentar una banda rey mira cuánto tengo de multa dos multas tengo dos multas ya tengo 40 mil pesos amigo una está 12.000 y otra está 8.000 12.000 más 8.000 40.000 no encuentro fallas en sus cálculos rey no pierad Bueno, Mayden Kippa. No me lo ha contado que no hay nadie. Che, qué piola salió la joyería de ayer, ¿o no, gente? Demostramos que nos reparamos de mano contra los giles de los polios, ¿o no? Uh, no está el Sachi, amigo, qué raro. Mi vida no tiene sentido sin el Sachi, sin la salchicha. Cholo, Simeone. ¿Quién puede estar? ¿Este está? Este es el condado de dos, gente. Mirá, dime la concha de tu madre. Bueno, escuchame, estoy acá, se hicieron una tiendita, el Bayer y la orificio. Cayó el Bayer, está solo el orificio contra dos polis. Estoy mirando desde el lugar de frente. Uh, ¿dónde, dónde, dónde? No, no, no te podés meter iguales, pero estamos mirando. No, ya sé, pero quiero ver, quiero ver. Quiero ver cómo mueren. Vení, vení, yo estoy escondido. Te mando ubicación, vení. Dale. ¿Para qué necesitás un cine? Ah, cuando tenés la facilitación de ver a tus compas caídos en combate, ¿no? El chabón nunca tenía fe. Igual, a yo no le tenía fe a nadie. Mutuamente no nos teníamos fe y ganamos, pero por afano, amigo. No murió nadie de nosotros. Murió uno solo en combate. Y bueno, y el wolf, que prácticamente no murió. Se regaló. Ah, qué tardes acá, ¿no? ¿La hicieron pollo? ¡No! Ganaron. Ganaron. ¿Qué haces vos, amigo? ¿Ganaron? Ah, ok, me asustaste. Claro que sí, lo recetábamos. Che, pero ¿qué onda te volvió de la muerte? Porque me dijeron que cayó. Yo pensé que... ¿Cómo, cómo? Fue algo raro, amigo. No, no, o sea... Estaba haciéndola y no se hizo, pero fue raro. Bueno, vamos. Che, siguen reportando las cosas. ¿No? Más bien, papá. Me extraña, está todo hecho. El live de ayer, ¿todo? ¿No hicimos un live ayer, sabían, muchachos? ¿Después de la joya? ¿No tiró? No, no, al escape, pero no escapamos flama. Salimos todos. Cayó uno solo nomás. Vamos. A uno de acá, a uno de acá. Vamos a cambiarnos. Eh, ¿qué onda? Trajeron... Este es el condado 2, ¿no? Tiene un cumple. Sí, trajimos todo, amigo. Trajimos todo, trajimos todo. ¿De las armas cortas trajeron? Hay 20 armas y 20 chalecos. Municiones lo que no tenemos, ¿eh? Yo tengo 10 encima igual. Grita, boludo. Tengo 10 encima. Vámonos de acá que está la poli ahí, culo. No sé, tenés la voz distinta, ¿puedes saber? ¿Quién, yo? Sí, súper, pero ultra distinta. Es que... Parecés mujer ahora. Callate, no estoy en mi casita y ahora veo de ruta. Puedo manejar, puedo hacer de todo. ¿Ah, sí? ¿Podés hacer malabares con las tetas? También. Perfecto. Te escucho, ¿no? Te escucho, Rey. ¿Qué onda? ¿Me extrañaron? Pichu, decime, por favor, cómo quitar eso, por favor. De esa manera, che, tú ahí gustas, pero... Ready for the night. Aterre, perro cumbia, que agitea la pi o la gato. No hace falta tenerlas ahora. Sáquense la bandanita. Rambu. Amigo, la facha que manejo es increíble, ¿eh? ¿Cómo por qué no mites la pi? Arrínate que bebe. Yo tengo un bote también cargado en la contender, pero todos saquen uno. Yo tengo uno, yo tengo uno, un bote y un chaleco encima. Bien, perfecto. Yo tengo uno puesto, así que eso no me jode. ¿Así no me escucha tanto? Ahí necesita un bote y así le voy a comprar uno. Yo, 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 yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Vamos para el hospi y nos vamos cargando con todo el otro. Dale. Pero pará que te lo dé acá el bote y así compro yo en el hospi, porque yo tengo seguro. Dale, dale. ¿Qué hubo con Chetumare? Uy, amigo, casi me caigo. Che, es raro que pasé tan cerca y ahora mismo murió. Esperá, escuchá, escuchá. Orina, vos subiste que tenés chaleco. ¿Qué pasa con Chetumare? Ajá. Medio. Subíte al auto, subíte al auto, subíte al auto, subíte al auto, subíte al auto. A ver, te di... Bueno, pues culiao... ¿Me lo pasaste? Che, ¿qué onda? ¿Está el bote? Vamos a buscar tu motiquín y ahora nos juntamos en el garage. Eh, Copo, ¿no me pasaste el bote? No, no, se lo pasé a... Arco. Igual voy a ir al hospital acá, te damos ni un profeno. Así está, porque tengo hambre, ¿viste? Así soluciono el hambre también. Mato dos pájaros a dos tiros. Acá tengo un flor de pene para vos, si querés. Dale, Chespirito, que sale tremendo tiro. Che, ¿estás ahí con mí? Y sí... Me chupás la chichi. Ya chupé chichi hoy, rey. Repunto, chupó chichi. Faltaba solo, Francheky. Con dado de dos, acordate. Es terrible, percibí que vendrán... No, tengo pistola, tengo pistola, no. Maldita policía, me va a cachar, me va a cachar. Perfecto. Ahí está. Ahora tengo un seguro. Amigo, hay un montón de gente. No, los otros hicieron ahí un blanqueamiento de whitelist. Un whitelistamiento. Se alistaron todo en la marina, pa. Ahí está, caballero. ¿La llevó? A este no lo conozco. A este tampoco. ¿Y a este quién es? De A. Chon, creía que tenía que conocer a todos. Ahí estamos. Dale, perfecto. No, ¿qué le pasó al fiambrín? Doctora, me vende un bote, porfa. ¿Va a estar seguro médico? Sí, sí, me lo hizo ayer. Vale, me le decís tu nombre. Edificio. Y don Roque Valdivia. Vamos, señorita. Yo tengo un flow cabrano. Uh, que en paz descanse este, eh. No le veo pulsa a este. Me lo puede delegar, porque hay muchos Eddy. E, D, D, Y, F, I, Z, I, O. Que en paz descanse su compa, loco. Mala ahí, se lo va a extrañar. ¿Quién era este, eh? No, ahí está. Que en paz descanse. No. Para que en paz descanse, dije. ¿Cuál era este, mamahuevo? ¿Cuál era? Mi compañero. Ah, pero ¿cuál? James. Ah, James Bond. Este era un agente secreto que por hacerse el secreto, le metieron un balazo, seguro. Pero bueno. Pues nada más parece... Lo recordaremos, oficial. ¿Cómo que no, señorita? Me lo hizo ayer. No, nada. Fíjese. E, D, D, Y, F, I, Z, I, O. Jorge. Obviamente, entre la Y y la F hay un espacio. ¿No? Exacto. Faltó el espacio. Ah, bueno. Presentame tu DNI mejor. No, pero señorita, ¿no puso espacio? ¿Qué puso edificio todo junto? Escuchame. Por favor. Si me lo dijo todo junto, caballero. No, pero ¿cómo hacerte? Ay, Dios. Espera, espera que acompañe a mi compañero oficial. Cada apellido en la ciudad tiene razón. Pero mi nombre es lo más normal. Es edificio. O sea, cero tron. Bueno. Así me dejó, doctora. Después de acabar de escuchar lo que acabo de escuchar. Che, este oficial tiene un arma. Eh, cachéelo oficial a este. Cachéelo. Tiene un arma. Tiene una funda de arma. Obviamente. No, usted también. Listo, contra la pared oficial. Contra la pared. Tiene funda. Pues creo que no te lo hicieron todavía, ¿eh? Porque el único Eddie que hay es un Eddie Hernández. Bueno, entonces soy ese. Don Rocky Valdivia. Don Rocky Valdivia. No, mi amor. Estoy acá con mucha gente en el hospital. Don Rocky Valdivia. Ahora soy Eddie Hernández. ¿Me venden mi bote? Eh, no te lo puedo vender. Te lo tengo que cobrar porque si no apareces... Pero... No te lo puedo vender. A ver, él puede tener el semanal. Me la voy a anotar. Me la voy a anotar. No, no, sí, sí. Eh, callate. Callate con la señorita no. Vale, cállese. Por favor. Eh... Él ayer sacó el semanal. Ahora quiere comprar uno como yo también. Exactísimo. Exactísimo. Ah, vale, vale. Son dos. Disculpe, señorita. Y si podés me traer uno a mí, señorita. Y uno a mí, por favor. No te lo puedo pagar, pero te tengo que dar la plata. Bueno, espere en un segundo que atienda al oficial, entonces. Si son tantos. No, pero el oficial ya está muerto. No tiene pulso ese, señorita. ¿Cómo sabés que está muerto? Porque tiene carga de pulpo. Amigos, voy de shopping un segundo. Eh, escuché algo de shopping. Usted no estará jugando a dos puntas, ¿no, oficial? Usted no estará trabajando y al mismo tiempo se anda chamullando, señoritas. Quiero creer que no. ¿Quién era esa voz femenina? Que no tiene que cuidar. ¿Qué voz femenina? ¿Estás loco o qué? Ay, voy de shopping, escuché. Voy de shopping. ¿Qué onda? ¿Qué habla? ¿Con quién habla? ¿Con quién habla? No sé, oficial, eh. Picarón, usted oficial. No me haga hablar con el jefe de usted, el señor Gorgory. Mirá que lo conozco muy bien. Sí, Gorgory. El jefe de usted, no es el jefe de la policía, Gorgory. ¿Estás sola si le viste a usted acá, pobre? No, no se llama Gorgory. ¿Cómo que no? El jefe de Gorgory. ¿Cómo puede haber otro jefe de policía que no se llame así? Sí, sí, estoy sola. Hay muchos. ¿Cómo se llama el jefe? ¿Y dónde está el otro que dice que está? Descobro en la comisaría, vaya. Ahí está. Pero cuénteme. ¿Pero quién es un agente secreto del jefe? Uy, tiro, tiro. ¿Quién está escuchando eso? Se está andando con un AK-47 afuera, hermano. ¡Salga, oficial! ¡Levántese, oficial! ¡Vamos! AK-47 afuera, AK-47 afuera, vaya. ¿Cuál es la música? Cerca del hospital. Se cagaron a tiro, ¿no? ¿O fue la música que tengo en la línea dispuesta? No sé, pero acá se me hace que este oficial no dispara, pero ni de onda. Tiene pinta de tener mucho miedo. ¿Puede ser, oficial? Sí, sí, sí. ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser, pa? Porque eso es igual al parche. Puede ser, eh. Oficial, ¿y usted anda cansado últimamente? Porque lo veo sentarse muy seguido. ¿Cómo sabe eso? No, porque la otra vez pasé por la comisaría, lo vi ahí sentado en el banco. Después pasé por la parada de colectivo y estaba sentado. Siempre lo sienta, digo, se sienta. Sí, sí. Es verdad que sí, aparte, tiene... ¿Tiene problemas en la rodilla? No, no, mamá huevo. ¿Cuándo tenía ese pelo? Estamos en el hospital, estamos comprando bondicina. Bueno, y su compa no digo nada, porque a este le gusta acostarse directamente. Tiene mucho sueño. Pobre oficial, che. Che, igual nos falta el respeto de que lo pueden meter en la blacklist. Allá la van a meter en la blacklist. En la blacklist, en la blacklist de la comisaría. Tranquila, ahí, tranquila. ¿Está bien, oficial? ¿Qué pasó, vergas? ¡Eh, qué pasó, vergas, dijo! Se convirtió en... Apenas se despertó y preguntó... Ah, 10, 4. Por el señor vergas. ¡Ah, vergas! ¡Ah, entendí, vergas! Mil disculpas. Mi error. No pasa nada, no pasa nada. Yo no le tiraba. Hasta luego. ¡Uh, otra médica, médica! Che, mire, oficial, una silla de ruedas. ¿A usted qué le gusta sentarse? ¿Me podría dar un ibuprofeno, por favor? Yo un botiquín, por favor. O quiere que lo ayude, oficial. O sea, lo siento. ¡Vamos! ¿Qué faltan los botiquines, pará? ¡Ay, perdón! ¡No! ¡No! Se repudrió. El botiquín, no sé, podemos ver por qué somos estudiantes. Acá. ¿El botiquín acá? Somos alumnas, no podemos entregar botiquines. Lo siento, señor. ¿Tienes seguro? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Bueno, en realidad estamos solas. No sé. Sí. Como no hay mando, sí, puede. No, no hay mando, no se puede, no se puede. El jefe me dijo que sí, él otra vez. ¿Pero tiene seguro? Sí, tengo. ¿Su nombre? Marcus. Bueno, nos vemos dos. ¿No tiene seguro? ¿Seguro? Malazo, ¿no? Me voy solo. ¿Pero cómo nos van a dejar entregar a los alumnos botiquines si estamos en la base de datos? Increíble. ¿Señorita? Tóxica, mira. Yo la conozco a ella, tú la conoces. ¿Cómo se llama usted? Le veo cara de jorjito. ¿Lo llamo? ¿Lo llamo a este? ¿La apestamos? ¿Cómo? Tiene más cara, listo. Ya está, delincuente hija de midpud. ¡No! Che. ¿Vos MS? El señor tiene el seguro vencido. Che, ¿pero es verdad entonces que los cadetes de enfermero no pueden dar botis? Sí, así parece. Son alumnos. Uh, mala y bueno, adiós. Por cadetes. Voy a morirme ahí en la calle sin poder usar un bote. Adiós. Sí, me ayudas. Decime. Conchale tu valor, boys. Chale, para. Adiós, señorita. Adiós. Puta. ¿Dónde está, muchachopolis? En el shopping, ¿pueden venir a buscarnos? Che, me asusta tu voz. Es como que pienso que entró otra persona a la radio, bro. No nos querrás sacar información, ¿no, perra? ¿Me escuchó muy gago? No sé. Yo reloqueo un auto. Es gago. Estoy yendo. Pero ya no entiendo que es gago. ¿Gago es gago? ¡Vamos, vamos para el shopping de la selección! Sonó cuando me la están funcionando. Igual, ¿por qué estamos yendo para el shopping? Si no tenías auto, ¿vos? Sí, pero me pasó la de la cuello. ¿Viste que se caen pozos invisibles? No me la conté que te la pusieron hasta el cuello. Le pasó la de la cuello, dijo. No me la conté que te sacaron un pulmón. ¿Por qué te pensás que se la escucha diferente? ¿Por algo? Che, bueno, ¿qué onda entonces, muchachos? Y vamos al Garage B a buscar la contender que tengo toda la mercadería. Che, hay gente en la puerta del bar. Sí, está borrarísimo el error. Está nodo de presta, ¿por favor? Sí, parece una persona normal ahora. Che, pará, pará. ¿Acaban de escuchar una voz en la radio? Ponete la máscara, pelotudo. Lo que pasa es que ya este mamá guau no me va a decir. ¡Sacate el micrófono de la boca! ¡Qué! ¡No! ¡Mirá que bien que se la escucha, boludo! ¡No! ¡Qué carajo! ¿Qué onda esto de... ¿Estás jugando de la misma PC? Algo, no sé. Te escucho súper fuerte. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¡No! ¡Ay, queriendo que se te escucha! Amigo, what? Es como si no tuviera nada puesto. Nada puesto. Nada puesto. Nada puesto. ¿A dónde querés ir? ¿En qué? Somos cinco y hay una moto y un auto. ¿Sabés qué pasó, mano? ¿Sabés qué pasó? Yo, escúchame, saqué el teléfono y ya me avisa. Y le dije, mire, instalame el autotune aquí en esta vaina para poder hablar mejor. ¡No! Te lo quitó, te lo quitó, mejor dicho. A mí me gusta más otra, ¿vos, eh? A mí también, ¿eh? Este es raro. Es como ahora... Este es medio gancoso, boludo. ¿Qué le hicieron? Antes era... Antes era pandillero, ahora es pastor. El pastor de la iglesia, boludo. Igual ya, le sale bien al pastor igual, ¿eh? Una vez se comió un llamazo en la cabeza, pero le sale bien. Vamos para el B. Imagínate lo diciendo mamahuevo ahora, amigo. No me lo puedo tomar en serio. O sea, no me lo imagino malo ahora. Imagínate mi cuarto. Uy, amigo, tengo siete de nafta. No hay nadie más que toque a tu piel. Uy, casi ripeo. No hay nadie más que toque a tu piel. ¿Se tiene nafta a alguien? Yo creo que tengo. No hay nadie más que toque a tu piel, pero no hay nadie más que toque a tu piel. No tengo balas, muchacho. ¿Qué? Yo tampoco. No tengo, yo tengo. Pero tiene arma. ¡Suéltame, hijo de puta! ¡Suéltame! Vamos a algún lado a hacer... Vamos a algún lado a mover todo esto, súbanse. Se repudrió, se repudrió. No pará. Vení, suerte. Se están cagando a tiro hoy, ¿no? ¿O soy yo? Sí, sí. Subite. ¿Yo? Manejate a mi mamá. Sí, GPS, pa. Ahora soy un digno líder que conoce el mapa. Me quiero comprar un jester, boludo. Bueno, después, ahora acá no podés. Después conseguímelo. Ok. Bueno. ¿Dónde vamos entonces? ¿Y esto? Acá. Pondón. ¿Y ese auto? Voy a frenar, voy a frenar, voy a frenar, voy a frenar, ojo. ¿Son ustedes? Nuestro, 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 nuestro. Tranquilo, persecuta a McLean, tranquilo. Sí, a mí usted estaba por sentar. Bueno, vengan. ¿Quién no tienen? Yo no tengo paciencia para elincuentes como tú, brother. Necesito balas y chaleco. Yo necesito balas y nada más. Ah, y devolverme mi bote. ¿Quién tiene el bote que le di? Chamo, ¿dónde están? Yo. Ahí está para subir. Uy, devuélmelo. Rastero, puto sucio. Traidor. Arpía. Acercate, Gobir. Acercate, Boro. Boro. ¿Me dices balas? Necesito balas, ¿eh? No hay nadie más que toca tu piel. ¿Por qué sigues con él? ¿Por qué sigues con él? Y ahora ya me confesaste que él no te lo hace bien. Che, ¿está bien? Escuchame, pongas un chaleco y llevámonos de repuesto. ¿Y este quién es? Este es el Icardi. Mauricio Icardi. Amigo, la voz de Franceschi parece un niño. Necesito balas. Necesito armas. Necesito balas. Necesito... Necesito bolas. Volver a hablar, Juan. Pará, todos necesitan balas. Alguien vas a tener que ir a Copenhague. Vos que sos más rápido que todos. ¿No? Sí. A mí me falta... Yo traje todo. Bala. Pasa que balas nos quedan 22 cargadores nada más. Nos quedan re pocos. Yo compré recién 10, 22 mil ahí en el Blamunation. Hay que mandarle mensaje a esta gente, boludo. Acercate, vení. Ah, muchachos. Tienen que activar con la droga y tenemos que... Tienen que empezar a vender droga porque... Ah, yo no lo veo a la mamá, bol. Esos mamás, weón. Le he pedido mil veces, diez mil veces encarecidamente que me den mi trabajo y no me... Ya te lo dieron. Ah, no. Hoy me lo dieron de nuevo, weón. Sí, sí. Ahora... Hoy vendí 370 brownies, boludo. Claro, no. Pero tienen que vender en cualquier lado droga solo para tener plata en negro y poder hacer una reunión con la gente esta de los guantes blancos. Por eso. Pero además, vendí todo en la zona por este tío. La joya. No, no, pero la otra vez a este le mandaron un mensaje y le dijeron que para la próxima vez que limpió con dinero no van a dar 15% de descuento y dos UCI. Claro, pero o sea, ven acá, ven acá. ¿Quién? Escucha. Pará un segundo, perdón. Vamos a hablar de lo importante ahora. Pará, me falta la tablet, pero creo que tengo uno de los autos. Pero vamos a necesitar bala, vas a tener que ir al otro lugar, Comenaje, a buscar. Yo no, ¿no puede ir a otro más rápido? Es que vos sos el más rápido de todo. ¿Seguro? Miguel ya fue él. Bueno. ¿Quién tiene chaleco puesto y necesita otro? Yo me voy a poner chaleco y necesito otro. ¿Quién más? Yo necesito otro. Yo tengo la mitad de uno y el que me diste. ¿Pero lo vamos a hacer ya? Sí. Listo, me lo pongo entonces. Yo tengo uno entero, así que no me lo voy a dar. Me queda muy poquio, o sea, no vale la pena. Estoy indestructible, amigo. Tengo un bote y un chaleco. Munición. Sí, ahora trae, ahora trae coso. Alguien. Es lo bien que me vendría un bote y saber que eso es lo que importa, amigo. ¿Con 110 balas soy re yo? Sí. Igual no trae más para la duda. Con 130 estás bien. Ok. O si lo trae, me quedé sin balas y tiene 120. Y disparó una locura. Bueno, ¿quién más necesita el chaleco de acá todavía? Pará, son 6 polis y listo. Con 6 balas me alcanza. ¿Quién era el hermano perdido del Gomi? Gomi, claro. Dame, dame una. Eh, Gomi, tirame la Gomi. Benja, paredes, gracias por el sub. Lauti, games, 13, gracias por el sub. Eh, yo en chancleta corro más rápido. Acuérdense todo de activar el holster 1 y el... Vení, Gomi, acercate. ¿Quién, yo? Ahí vengo, voy a la radio. No, no, no. El otro. Ya, 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 ya tengo, ya tengo, ya tengo. Ah, ok. Ya me lo diste, ya me lo diste. Listo, entonces todo tienen, ahora falta el otro. ¿Quedan balas igual o no hay más ahí? Eh, eh. Me queda una, pero... Me liga, me liga por... Bueno, ¿qué pasa? Dale, dale. ¿Hay más ahora? No, a alguien le di mi pistola con balas. ¿A quién se la di? No, me la cagó. A mí no. Se la di al otro, entonces. A mí no, yo sigo teniendo... No, 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 no. No, amigo. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos fuimos. Vámonos. ¿No están hablando ninguno? Nos fuimos. Subite, 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 subite. A la moto, a la moto. A la moto, a la moto, a la moto, a la moto. Agarrá la moto, agarrá la moto. Vámonos, vámonos, vámonos. No, 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 dale, 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 subite acá. No, la moto, la patente. La moto, tonto. Ah, bueno, subite, agarrá la moto. Pero pensé que estaba yendo a la guacha. What the fuck. Agarrá la, dale. Dale, subite a la moto. ¿Eso es porque minimicé el juego, amigo? No. No. Eso es porque minimicé el juego. Observatorio, observatorio, observatorio. Todos al observatorio, vamos. Eso es porque minimicé los ojos, boludo. Y cuando volví a desminimizar. ¿A dónde vamos? Sí, vengan, vengan, al observatorio. ¿Dónde es? Al que estaba aquí cerca, ¿no? Ahí te mando ubicación. Sí, sí, estamos acá. ¿De dónde te mando ubicación? Al fondo, dale todo para el fondo. El coinor es el coinor. Poderoso el chiquitín. Vos, vos sos un gobier. Mira, ¿vieron eso de... Del... Del Minecraft? ¿Será que lo compramos para las computadoras ahí de las casas? ¿Qué pasa, palo? Ese juego de mierda no juego. Vale, ese juego... Te da por incongible si juegas ese juego. Vea, vea. El cobriror es el cobriror. Pobre boludo. Hola, 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 ¿me escuchás? Malo, amigo, se la rebajaba. Te escucho, ¿vos? ¿Me escuchás? Ahora sí, algo así. Bueno, ojo con pegarse piña porque a mí ya me pegaste un cachete y ya estoy un poquito menos. Ya tengo desventaja. No se suban a ningún lado, no salten, no ganamos. No te subas a la escalera, pedazo de pelotudo, te vas a caer. Bajate de ahí. ¿Cómo que me va a caer? Jamás me caería. ¿Te crees que soy un idiota? Bajate de ahí, pelotudo. Te vas a... Sos un boludo. ¡Nya, nya, 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 nya! ¿Cuánto es que se cae? Mirad, mi guachín. Si se cae, me paga todas las multas. La que debo. ¡Nya, nya, 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 nya! Che, amigo, está bueno este lugar, ¿eh? Acá se hace la Red Bull, Rey. Muy bueno este lugar, amigo. Cuando pinta, tiroteo. ¡No! ¡Uy, me cagué todo! ¡Vamos, Billy! ¡Tú puedes! Bueno, acá apresaremos todo como se cae el boludo. Mirá, el único boludo que tiene la pandilla empieza con A, termina con Ruello. No quiero decir quién, te la dejo picando ahí. Adiviná solo. No conozco a ese sujeto. No conozco a ese sujeto. ¿Me escuchas? No estoy muy... Que toca tu piel. Che, ten atento ahí a llamar al... Al Chequifran, ¿eh? Chequifran. Buen apodo ¿Por qué sigues con él? Che, entonces Estamos súper ready, ¿no? Tipo, lo único que hay que esperar Es al que falta Con las cosas Creo que espero que te haga la tablet Igual creo que en uno de mis vehículos Tengo una tablet ¿Cómo espero? Decile antes que venga No lo haga ido Ya le dije igual ¿Y qué penda ahí tenés? Me voy a ir a fijar ¿Los dos? Hoy cargué toda la tarde Suki, papi Bueno, esto sí o sí Hay que guardarlo en un garage Ni loco vamos con la que tiene las cosas No, obvio, obvio Ya sé De hecho me voy a ir a fijar A ver si está la otra Ahora, si quieren vamos Tranquilos ¿Viste las cámaras de la joyería ayer, Sabatini? Sí, sí, las vi Las vi ¿Violamos o no? Está medio orgullosa ¿Vos? ¿Voro? ¿Viste cómo no te necesitamos? ¿Viste cómo eres inservible en la banda? Callate vos No descarte de la hora Que nos tenías menos fe ¿Viste cómo eres de inservible en la banda? ¿Eh? Nadie te quiere Ya Bueno, quiere Me voy por la mierda Y lo hacen ustedes Uy, ya se quiere ir con la otra Vamos Mirá Tenemos a A Marcudo acá Vamos Yo no entro ahí Sí, que entras ¿Mi moto? Parame, ve mi moto Déjala, bueno Uy, ojo con Icardi Vente aquí si quieres Ojo con Icardi Ojo con Icardi Los hacemos pollo a todos Hoy planeé un nuevo bloqueo en un lugar que hay bastante riquid para hacer una joye o algo de eso Uh, hoy tenemos que hacer el de ayer, eh, el de la rampa Patulic También ¿El auto este son ustedes? Sí, esta la voy a dejar acá igual ¿El auto que está atrás es el de nuestros compas? Soy yo Por favor, no te choques, anda con tranquilidad No, no, le digo al otro que ayer me chocó de frente y caímos en cana por eso ¿Quién? ¿Vos? ¡Cara dura! ¡Vos me chocaste! Encima ni me viniste a sudar ¡Pelotudo! No me digas nada que caí en cana por intento de homicidio a múltiples servidores públicos Porque los recaigaste ¿Bajate alguno? Yo bajé la cabeza de metal Mira, chupachichi, arreglame ya este, peo Guarda la arma No, amigo, no soy mecánico La puta madre, ¿pero por qué se veas así? Dale, chupachichi Vamos Porque si que es con Joel Che, ¿es de alguien el auto este rojo que está acá? Ah, bueno Voy a estar de rato Una mina ahí con los brazos cruzados viendo como robamos los aules ¿Qué onda con el Che, Kifran? Dale, pa que pinta el verdadero ¡Uf! ¡No! Me choques, hijo de... Copo, porque deja esa moto por ahí Y nos vamos a ver los sultanes Dale La voy a guardar a la garage ahí de la conci ¿A dónde va? ¿A dónde va el otro? No es por acá Ya estamos llegando Me da miedo, me da miedo el otro solo Cabeza de su papa recién usaba para destapar un inodoro gordo con diarrea ¿Alguien quiere comida? ¿Alguien quiere comida? Yo no, pero yo tengo bebida y comida así que tranqui Estoy flama, ¿ah? Provisiones de sobra, pa ¡Eh, muchacho! En este garage tengo para sacar autos que no están confiscados Tengo autos, sí ¿Alguien quiere comida? No No re ¿No me la conté que vas ahí en esa carcacha? No, está loco Ahí tenía la tabla Esa es la salchineta Esa es la salchineta Recuerdo como si fue ayer cuando Sachi vendía salchipapa ¿Te acordás? Y cuando íbamos a la rotonda ahí A venderle salchipapa a los maleantes Respetá la salchineta, tira uno en el chat No vale, pa Respeto ¿Habrá llegado el otro, compa? Estamos en consecuencia, mirá, los dos sultanes A ver, ahí estoy llamando Aparte todavía está en el otro Por eso te decía que vueles ¿Qué onda? Vamos yendo a Koso ¿Qué tal si te lo quitó esto? Igual flasho, boludo, porque Cerró ojo en un lugar re lejos del garaje O sea, habrá ido corriendo a la casa Uh, es verdad Bueno, por otro lado bien, porque no está ¿Cómo se dice? ¿Para dónde vamos? No está Pata Claro, igual con que vaya ahí Nos vayamos a buscar ahí Estamos bien Se tiene que ayudar de eso ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Vamos a Sundy Vamos para la casa Vamos para la casa Porque si es inteligente va a estar ahí Vamos a llamarlo La El Sianfonson La casa se llama el Sianfonson El Sianfonson Para, más difícil ¿No crees que sea, boludo? O sea, ponerle un nombre más fácil Ponerle Raúl Supermercado Supermercado El shopping es supermercado, boludo No, el Sianfonson, por favor Arriba Arriba Es un no, no Es un no, no, no ¿Qué pasó? Me he ocupado ¿Qué pasó? Nada, no pasó, nada No, ¿qué se casó? Sí, me coguí Menos mal que te andaba vida en el cerebro Por este cinturón Me pongo el cinturón La concha de tu madre Sabatini ¿Pero diste el chaleco? Y era el mismo chaleco Que usé en la tienda Que ganamos Así que sí, lo perdí Ay, mirá como refriega la tienda Por favor, el Sianfonson ¿Qué mierda significa Sianfonson? Decime ¿Le podemos? Para que todos nos pregunten Che, ¿qué es el Sianfonson? ¿Cómo? ¿A dónde vas? Al Fafunfú ¿Qué es eso? ¿Lo podemos llamar Totona, por favor? La Totona Por favor, vamos a la Totona ¿Qué son? Los Totona, boludo La Totona es vagina en venezolano Vamos a la Totona No, no Yo tengo un mejor nombre Claro El Sianfonson O el Sianfonson ¿Cómo la tiene el otro pelotudo Con el Sianfonson? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es el Sianfonson? El Sianfonson El Sianfonson Che, escuchame Literario Porque no sacan las 30 lucas No, son 30 No eran 60 Yo la saco Y después me la vuelven No, Gordo Sianfonson Dale, Sianfonson Ya la saqué yo ¿Qué es una ONO Matopella, amigo? ¿No sabes qué es una ONO Matopella? No es una ONO Matopella Pero tú vas en auto Y yo digo ONO Matopella No cojo más Me voy No, no, no Ahora vos no me cogí ni abajo del agua Sí Y se intercambiaron los roles ¿Qué rol te hace? Se sentía resalpado Pelotudo ¿Dónde están? En el Sianfonson En el Sianfonson Vení No, por eso Lo opuesto le van a llamar a C Sí En la Totona, dale Vamos en Sianfonson En la Totona Che, me voy a mudar de Sianfonson igual, eh La voy a vender a este Sianfonson Y me voy a comprar un Sianfonson De la High Socied ¿Qué significa Sianfonson, Boro? Significa que vos Confías en tu Isidera Confías en tus ideales Me sale la palabra Significa que confías en tus ideales Y en vos mismo Y que nadie puede decirte qué hacer Porque sos tu propio jefe No te dirás Con otro pelotudo No para de hablar Callate De chupachichi Me cuesta una locura, eh El Sianfonson Muau El Sianfonson El Sianfonson El Sianfonson ¿Quién? No, somos las bestias de... Che, escuchame Vos tenés mi arma, ¿no? Te la di con las balas No, amigo Somos las bestias de la coordinación Pero, o sea, que lo peor Que... Yo diría las bestias de otra cosa Pero bueno Me di tres cartuchos O sea, no me puedo traer Diez y los siete Para traerme los diez Bueno, pero ya tenés un arma con coso Pasame a mí No, esto ya lo tenía Bueno Yo necesito... Yo necesito por lo menos dos No, bueno Necesito minegrura, la puta madre Che, tiene un nombre esta guarida Eh... Estibu ¿Cómo se llama? El Sianfonson El Sianfonson El Sianfonson Es el ruido que hace la moto cuando pasa El Sianfonson El Sianfonson Eso es el Sianfonson Pasale, pasale Pasale otro El te editora El Sianfonson Ay, qué raro que hice escucharlo así Fian Sianfonson Vos mamagüeo, que me lo te pasas Pero solo tengo... ¡Volvió! ¡Volvió! Estoy acostumbrado a la pataca No, no es malo, no es malo Está en la pataca Bueno Parle, parle, parle Escúchenme Vamos a concentrarnos ¡Papá, papá, papá! La cabeza a todo el mundo, mamagüeo No, tenés que acercar Tenés que subirle la gana Nancy, escúchenme ¿Quién le falta algo? A mí me falta el amor de ella A mí me faltan chalecos A mí me faltan balas Balas No, pasan un chaleco Balas Chaleco, chaleco El chaleco hay que ir a buscarlo al B Vamos al B ahora Ay, yo tengo 80 Yo creo que con eso me lo siento a todos Ponete uno más Va Mi estreza no puede escuchar bien Boludo, como que Está debajo de una roca Ay, me gusta un huevo ¿Qué te pasa a ti, mamagüeo? Mamá, matelo todo Pero, ya va Tienes el... Tienes eso muy lejos Tienes el teléfono muy lejos Es que no sé, mano Tengo que... Después te ayudo, después te ayudo Eso huele la gana en sí ¿Qué? Sí, es la gana A tu mamá le rompemos todo el son, Fonson Bueno, escúchenme 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 Vamos al B Y ya nos preparamos Dale, yo Chaleco, es que así de vuelta ¿Qué tal me escuchan? Un poquito más Un poquito más Y lo que hice fue darle click A una vaina burda loca ¿Me entiendes? Marico, pero esa mierda Tiene una ruedita Tú le das a la ruedita No, no, eso no hace nada Eso es para subir y bajar Es trambólico Eso es para subir y bajar Hay que saber subir y bajar Vamos Vamos al Sanfonso Vamos al Sanfonso No, yo con el chino le voy Que prefiero ir con mi abuela En silla de ruedas Va más rápido Ey, póngase todo el cinturón Pedazo de estúpido Sanfonso de mierda Subí de... Francesco Ya está la tarde todo, ¿no? Vamos 3 y 3, marico Francesco Coño, mamá, huevo Pero sí, es que ustedes son muy inesios, marico Ahí está, ahí está Ahí volvió, volvió Sí No choquen, pelotudos Que no hay meca No, el otro maneja 10 Maneja 20 por hora, bueno, tranquilo Guarda que vos estás manejando Como un chupachichi Usted, maneje No, ya chocaste Pónganse el cinto Pónganse el cinto No, no chocó, no chocó, no chocó Yo tengo el cinto puesto Bueno, por si acaso Ay, no vi El Sanfonso Hasta el Sanfonso Y más allá, padre La máscara, muchachos Listo Paren, paren Que viene la poli Quítense toda la máscara Y acuérdense Que con musculito U Sáquense la cadena Para no tener la funda del arma colgando Porque los caché Uy, no se me salió Migo Venga No hay nadie más Que toca tu piel No, gracias ¿Pero qué significa la palabra Onomatopeya, amigo? Vamos, que me falta Que venga ¿Pero qué estás dando, Bobo? ¿Estás repartiendo la polenta? No, chaleco, chaleco A mí, a mí, a mí, a mí A mí, a mí, a mí Vale, son Eh, ¿me da solo a mí, querido? Sí, nos cambiamos todos el mismo color No, me da solo a mí, boludo Por supuesto que ya ¡Dale, Swamponsons! ¡Guitate eso! ¡Que todo ello! ¡Dale, Swamponsons! ¡Swanfonsons! Vamos, Swamponsons ¡Swanfonsons! No, pensé que diría que extrañó los gritos de... ¡Swanfonsons! ¡Llegaron! ¡Callaste, pelotudo! Tenemos nuevo nombre, muchachos Somos los Swamponsons ¡Tenemos nombre, no me da más, no me da más ¡Sanfonsons! Amigo, me caí de la camioneta Cuando la guardaste Y me quité un cartito de chaleco ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Boludo! Bueno, vamos, ¿estamos listos? Vamos, Swamponsons ¡Necesito de una tienda! ¡Vamos, vamos! ¡Todos, todos, todos! ¡Vamos a toda una tienda, Swamponsons! ¡Vamos a todos, cinturón, cinturón, cinturón! ¡Ey, sin máscara! Vamos a una tienda En el norte, marico Vamos a salirte de la ciudad Porque ya la policía nos vive Y se va a poner pastidioso ¡No, la que está por la izquierda! Se van a poner el Swamponson Los polis ¡Eh, todos pongas el cinturón! ¡Vamos despacito, tranquilito! ¡Manejá como una abuela! Yo tengo el Swamponson bien ajustado Deja, recargo eso La cruz, ¿qué es eso? ¡A vos te Swamponson! ¡Vayan despacio! ¿Cuál es la necesidad de ir al espacio Si sabes manejar bien verga? Sí, pero yo no veo lo que veo Si vas y rápido Anda bien por el medio de la calle No te pegués a nada Bueno, voy así No me he visto choca todavía, sí No, no Pero por las dudas San Fonsónico ¿Y ves una sirena? Clavamos los frenos Somos los mejores ciudadanos de la ciudad Ya se perdió Ya se perdió la abuelita ¿A dónde estamos yendo? A la tienda de ropa Ojo con utilizar los conjuntos Que ya tienen ¿Por? Porque se te puede ir el chaleco Claro, cambiate la ropa Y guarda No toques nada más Ah, no, igual a casa Porque son medio gordos Y te perdés volados Por eso No, estoy yendo a la tienda del norte No, estoy yendo a la tienda del norte Pero venís por acá Que estamos yendo a nosotros Por la izquierda, ¿no? A la autopista de la tienda Que está sobre la autopista De la izquierda Bueno, es que hay aquí Lo que pasa es que tú vas a menos 10 Está por el hospice Recién salché Y yo antes de cagarme a tiro Viste que me pierdo los chalecos Y me agarre la poli Y me metas 25 meses Y todo eso como ayer Claro, ¿no? Me dejaste tirado Y llegamos dos días después Acá hay una suanfuanzuana Tan secuencia Secuenciando.com Máscara, máscara Máscara a todos Mirá Pará ahí la guacha Acuérdense No usar off Y nada Porque se le sale el chale Dale, hijos de puta Marico, espérate Que estoy llegando, bro 4K, 4K, 4K 4K, 4K Y todo La 114 de la bandana 114 Cambiate el color de pantalón Nomás de negro Y ya estás ready Y ponete un chalequito Ahí Pum Chalecote Estoy gordísimo, compa No se oye mal afuera Estoy re gordo, amigo Ah, no te acordás De la película De la que tú estás hablando Subí, te amo Nos pueden Estoy re gordo, bro Me van a hacer bullying Dale Pará que estamos pegando Al otro Que llegó recién, boludo ¿Cómo recién? Pegá todo un salto No, ¿qué haces con el chaleco de sheriff? Bajate que estás re chicloso Saltá, boludo Te agarras con eso Dale, dale Todo de negro, todo de negro Todo de negro No cortes mambo, rey Te dije todo de negro Hijo de puta Pero estos son todos autistas Porque si no me voy a cambiarme Eh, tu puta madre Venezolanos de mierda, loco Arruinaron en Venezuela Ya Pero sacate ese chaleco Que te vas a ir en perpetua Hijo de puta Voy a estar más gato Mirá Vamos Ahí está, vamos Ahora sí, dale Nada, eso Quería ser más facha de todo Y sobre todo eso Y tiran para la mierda Y a la última frase Quiero escuchar aquí Vamos, vamos Vamos poniendo ya El pendrive en la tablet No, no, no Esperá, primero vamos a la zona 82, 82, 82 Marico, cálmense 82.0 Tanto te vas a cambiar HP Y te hay que estar facha Para un tiroteo Pa ¿Cómo no vas a estar facha Para un tiroteo? Pa Dale tiroteo Mientras perro me rodeo Fíjate que para mí Que nadie sabe que rodeo Todo lo que tengo hermano Por eso te gano hermano Fíjate que para mí Que te pasa un segundo plano Ah, por acá era donde Hacemos el escape, ¿no? Claro Yo opinaba igual ¿Qué pasó? ¿Tiladaro no lo visto padre? ¿Nadie te respondió? Pasa Pero me perdieron el respeto Brother Eso Y con la cara como el huascón Estás complicado, querido Había un dicho de un sabio Que era Prefiero tener la cara como huascón Que me huasqué en la cara Bien A mí no me haces ninguna de las dos Gracias a Dios Dios me libre y me guarde Che, perdimos a uno ¿A quién perdiste? A ustedes No veo su auto Dale, Salchicha en el choto Maneja bien Yo no estoy manejando Así que chupame bien los dos huevos Bueno Yo estaba manejando con conciencia No quería que me pusieran una multa Pero Salchis me regaño No, es que yo no quiero pagar 30 mil dólares por día 100 kilómetros por hora, hermano Tengo que manejar así Tengo 100 lucas en multa Che, ¿de onda? Estamos en paletos Voy a ir a Sandy Ah, no, es en paletos No dije nada Ay, qué pelotulo que es Ya hay que usar ese Maldecero, por favor Ahora es que vamos a ver El lugar rápido primero Y ahí lo hacemos Pero qué lugar chupapija Si siempre sale en distintos lados Che, ¿dónde se quieren parar, boludo? Jefecito Conectando el USB Jefe, ¿dónde lo posicionamos? ¿Mismo lugar que otra vez? Mismo lugar, hijo de puta Pero esta vez Sin que haya carnada Tipo Que haya otros Aunque sea en otro techo O todos en el mismo techo Pero al mismo lugar Nos van a tener re estudiados Ya me parece Puede ser Ah, no Es que estudiados Y bajamos a todos O sea ¿Qué tiene que no estudiar la onda? Yo ya lo puedo robar Vamos a ir a ese lugar Pero escúchenme Vamos a hacer una cosa Nos subimos rápido Vemos una cosa Y ahí agarramos el blindado ¿Dónde es la ubicación de blindado? Antes de agarrarlo Vamos a pasar por ahí Vamos a posicionarlo alrededor Dale ¿Yo me voy a tirar como Jurito Barra Azul Al Zopi en un techo? Arranca Gomi Ah, no Pero si Salchi está acá ¿Dónde voy? No sé ¿Para qué está callado? Mira, por acá a la derecha Dale, gente Tengan fe, gente Que los recagamos a tiro Oye Mira, por acá Fronteamos porque podemos Ese soy yo Haciendo mucho dinero Ese soy yo Tú ¿Quién eres? Nadie sabe Porque no lo hace como yo Le pasamos a Ubi ¿Quiénes son los que no están con nosotros? Estamos en el lugar del tiroteo De la otra de nosotros Ok, pasó Ubi Es acá, boludo Sacás la vuelta Acelera Pero está manejando este autista de mierda, amigo Que está en WhatsApp Manejá, hijo de puta Dale ¿Cómo era que decía el nombre ese? John Fonson John Fonson Dale John Johnson Dale, apurate Che, mirá Yo diría que Dicen de estar todo en el mismo techo Porque, mirá Podemos estar algunos en el techo de enfrente Donde bajaron a Sabatini la última vez Los chiquitos decíamos que no tenía mucha lógica Si en este edificio Para mí podemos estar tres y tres, boludo Tres acá y tres allá No, no, no Tú dices tres en este Que yo creo que tres en este Te habíamos retirado ¿Me entiendes? ¿Por qué te digo? Porque si ellos te llegan por abajo Es que el otro A mí me los va a cubrir esta casa Ve Desde aquel techo Si andan por aquí Por donde está el carro No les voy a pedir Para ninguno Y para andar ustedes Ahí de arriba Dale, gente que está por empezar Prepárense los mods Para cuando yo diga Poner el mod Bueno, ya estamos De eso Listo, ya estamos Entonces, bájense Y acomódense Vayan a acomodarse Que yo me voy a blindar Dejen el auto un poco más lejos Si quieren, boludo Para que no lo... Si, escóndalo, escóndalo Dejalo acá en la casa No, no tendría Guárdelo en el garage Guárdelo en el garage Guárdelo en el garage No, no, no Que quede acá en la casa Ahí está No, porque Es mejor O sea, es mejor Que quede afuera Claro Bueno, listo ¿Te quedaste quieto? ¿Ya la puedo bajar? Te voy a citar una regla, jefecito Decila por radio Se baja el conductor Y después te bajás vos Siempre Ah, pero así no veo la ubicación Esperá, me tengo que agarrar un auto ¿Están seguros que estoy en el mismo techo entonces? Porque estaría bueno que... No guardes el auto Pichu Déjalo afuera Y ya lo guardé Que pelotudo que sos Che, bueno ¿Están seguros? ¿Ya saben dónde se van a posicionar? Están en el mismo techo la otra vez Y nosotros tres en otro techo No, cuatro y dos No, exacto Cuatro y dos Yo estoy contigo, pero... Cuatro en el más grande Y dos flanqueando Vos, salchicha, vení para acá Que esté la parejita junto en otro techo Que son buenos flanqueadores Para que no se regalen Claro, que estén en un techo Que no sea el de la última vez Que sea uno ahí Un toque más posicionado, ¿entendés? Cosa de que todo no haga foco a nosotros Y ellos de atrás los recagan a tiro Escuchen Se quedan acostados en el piso En el suelo Y cuando le damos Le decimos lo que hizo Se levantan y los flanquean por atrás Arranco, ¿eh? Prepárense Acordate de esconder el blindado De donde la otra vez Sube acá conmigo Ay, amigo, estoy malazo Estoy frísimo, ¿eh? No voy a pegar nada Y me van a dormir No, no creo que me duerman Pero me van a cargar fuerte ¿Qué onda, amigo? Hay algo invisible acá ¿Lo hiciste? Afirmo Lo dejaste donde lo tenías que dejar, ¿no? A la vista de los techos Al blindado Porque la poli va a caer ahí Sí, sí, sí Manda Ubi por las dudas A mí Y a los pibes ¿De dónde va a estar el blindado? Estoy al lado tuyo Al lado tuyo, bludo Mándame Ubi de vos, Copa, por favor Uy, nunca te agendé Mandame un mensaje Yo lo mando, yo lo mando Ah, creo que te mandé Ah, dale, mandale vos Escúcheme Escúcheme, escúcheme Vamos a hacer las cosas bien Escúcheme Uno puede... Yo cubro acá atrás Yo voy a cubrir la subida esta acá atrás ¿Eh? ¿Me ven a mí? Mirenme, mirenme Usted no, usted no Está hablando con los nuestros cuatro Yo no te veo, amigo Mirenme, ¿me ven? No Acá, acá a tu derecha Atrás Ah, sí, te veo Pero ahí lo acercaron blindado, amigo Le está dando cover a los poli No, ¿qué cover? ¿Ahí? No, ahí no, amigo Dejalo en la calle, boludo Pero en la calle Está pegado contra la pared Pero está pegado contra la pared, amigo Ah, en la calle Sí, boludo Pero en la calle se regala el más Ahí tiene un montón de cover los poli No, pero el problema es que Si lo dejamos en la calle Nos flanquean por atrás Claro, y nos pueden chorrear blindado, boludo Escúcheme Yo voy a cubrir acá Me voy a quedar mirando solo esta subida Es que, amigo Igual si te ponés a pensar Ahí también nos pueden chorrear el blindado La onda es esconderlo Donde lo escondimos la otra vez Que era dentro de un coso Allá, todo derecho Amigo, estaba acá el blindado No, estaba ahí, estaba ahí Ahí está Quieres dejarlo en el medio de todos Bueno, déjalo Estaba acá, amigo, la otra vez Yo voy a cubrir esta subida Ojo Están en posición de Berlini y Sabatini Escuchan Por el otro lado también pueden subir O sea, cubran otros dos ahí O sea, otro cubre la salida del otro lado Y los otros dos cubren el frente Pero no se muevan Cubra cada uno de esos lugares ¿Qué pasa en el caso de que la poli no llegue? En estos casos No, no podemos ser blindados Y esconderlo y llevarlo al lugar ¿Cómo viene ese con el acoplado? Uh, boludo Estaría bueno meternos adentro de un camión Para hacer alguna Y yo pensé que un acoplado Con dos camiones Pero bueno Estaría bueno bajar todos los polis Vamos a pensar Vamos a enfocarnos en eso Son seis Vamos seis Una bala cada uno Dale que se viene gente ¿Dónde están Virgo y Sabatini? Que no los veo Mira Mira ¿Me ves? ¿Me ves? Supermercado ¿Ven el supermercado que está aquí? Mira para el mar Mira para el mar Ah, te vi ya ya Yo no Me vuelvo a esconder No, es porque Tiene su micro ahí Poli, poli Viene la poli, viene la poli Mueve mote, mueve mote Tiene el micro de la radio cerca del auricular Che, no te pongan en el techo Ponete a cubierto En otro lado Porque en el techo Si pasan por atrás te ven Y la bla Ah, y al que estaba en el techo conmigo No sé quién era No, no, claro Lo digo por el otro Porque estaba en el mismo lugar que yo Y a mí me veían Es que soy yo Ah, bueno Pero estoy un poco más abajo, tranqui No, no, no era vos No, no, no era vos Vino otra patrulla más Ya pasaron dos patrullas Ah, no, no, no No es una patrulla Está allí Es una patrulla, es una patrulla Es una patrulla eso Que es el búfalo Ya están, diré, en la montaña Al lado de la montaña Otra patrulla Otra patrulla Bueno, en la fábrica En la fábrica tenemos Dos mínimos ¿Quién va a cubrir atrás? La otra zona que yo no estoy cubriendo O sea, mi contraria ¿Quién la va a cubrir? Boro Listo, yo creo Listo, listo, ya te vi Vos cubrís ahí, yo cubro la otra Y ustedes dos cubran enfrente Cúbranos enfrente Porque yo voy a estar mirando la subida ¿Cuál sería tu frente? Está Virgo Mirando para Virgo Yo no sé dónde Mirando en el mar Mirando al mar Mirá, escuchame Mirá el mar ¿Ves que hay un cartel que dice Willy? ¿Lo ves? Sí Te mandé, te mandé, copo ¿Me ves? ¿Ves que dice Willy el cartel? ¿Lo ves? Sí, sí, sí Bueno, a la izquierda Ah, está lejísimo Sí, ahí Es él, ¿no? El que está lejísimo El otro edificio de enfrente, allá En el edificio alto Allá, lejos Ojo que la otra vez había polis ahí Bueno, escúchame Escúchame, escúchame En la parte de atrás En la avenida Nos van a venir por ahí también, ¿eh? En la cerradera hay gente Automanejando cerca de mi edificio Lo tengo visual ¿Cuántas patrullas son hasta ahora? ¿Tres o dos? Dos Según Virgo, tres Exacto, ustedes escalearon dos más Y yo vi una que venía todavía Antes de llegar a Paleto ¿La siguen teniendo en vista o ya la perdieron? El tema es que ellos creo que no lo ven Por un problema que hay Sí, no, igual Si los vecinos Ellos lo ven donde los vecinos lo vieron ¿Los vecinos lo vieron en donde vos ¿Coso? ¿Lo dejaste? Sí, 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 eso sí No, donde yo lo dejé ahora no Ah, ok, ok Y eso Y eso tiene que hacerse Claro, sí, sí, por eso Yo aviso No, 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 no avisé No avisé, no avisé de acá No, 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 ya está Si avisás de acá Te van a saber que estás acá, boludo No, pero allá avisé, el coso está al lado nuestro igual. Tenemos que avisar de alguna forma que está acá. Escuchó un auto, ¿eh? Se fue el búfalo, el negro. Se fue el búfalo. La mejor forma de avisar sería que pase y darle un tiro solo, para que sepan que estamos activos. Sí, es que es lo mismo, le sale a donde está el tiro. No, no gasté bala, deja. No, no gasté bala. O sea, parece que se fue la mierda, la pobre. Listo, listo. Prepárense. ¿Viene? Bueno, si lo ven, disparen. Pregunta, ¿dónde quedó el blindado? Al lado nuestro. Atrás de nosotros. Pero tú ya lo hizo el de él. Sí, sí. ¿Lo moviste y todo? Sí, sí, yo lo estoy viendo ahora mismo. Pero lo movieron del lugar donde lo robaron. Lo movimos, ya se avisó. Y además, solo se puede subir por la puerta del acompañante. O sea, que tú estás dentro del camión. El camión es al lado mío, sí. Estamos dentro del camión, pero tenemos la vista. Y tiene una... Por eso, ¿hay alguien dentro? No, no hay nadie adentro. Está contra una pared. Sí, sí. ¿No le pasa ninguna patrulla por cerca? No se mete el callo o no está ustedes, ¿no? ¿Siguen viendo patrulla por cerca? No, no. ¿Hay una patrulla? ¿No quieren tirar un tiro de advertencia? Yo avisé que los vecinos dijeron que había un blindado estacionado, pero no sé. No me la conté que la poli va a ser la misma que ayer. ¿Qué hizo, oye? Estuvimos operando dos horas dentro de una joyería para que entren y no entrar. Bueno, pero es que... ¿Y cuánto es una tiendita y eso, Cos? ¿20 minutos, no? Ya, nosotros nos tenemos que mover con el camión, ¿me entienden? Ajá. Pero es que, o sea, en tal caso sí podemos hacer eso, pero a ver, si te están robando un blindado y el blindado está ahí, tú tienes que averiguar qué le está pasando el blindado, ¿no? O sea, en el que llegas y no investigas la zona. Sí, mandan los vecinitos de nuevo. Lo acabo de mandar hace cinco minutos, por eso te digo. Están re cagados los poli. Yo, qué sé yo, si no vienen hasta ahora, vamos a esperar, qué sé yo, 10, 15 minutos más y vamos a llevarlo. Sí, 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 no, ni en peda hacemos la de ayer otra vez. No me ha quedado, hacemos otro después, si no. Lo llevamos rápido y listo. No, no, o sea, en lo que vemos que nos están siguiendo, nos les paramos de mano y ya. Tenemos la de disparar primero. Y si somos precisos y los agarramos sentados en los carros. Claro, es que igual por las dudas tenemos que tener un plan B de a dónde posicionarnos si va a pintar tiroteo, ¿entienden? Que tipo, todos podemos tomar high y estemos cómodos y agarremos medio desapercibido a ellos. Sí, es que por acá no hay mucho. ¿Podría ser el observatorio ese o no? En el que estábamos hace un rato. Sí, podría ser, es un largo camino. Amigo, vamos. Y bueno, si total no nos pueden disparar hasta que disparemos. Vamos, vamos, vamos. Vamos por los carros y vamos. Que eso en la ciudad lo dejan de rastrear. Quizá lleguemos antes que nos agarre en la avenida, ¿no creen ustedes? Claro. ¿Quién lo maneja? ¿Quién lo quiere manejar? Yo por mí lo manejo. Lo tengo que manejar yo, lo tengo que manejar yo, lo tengo que manejar yo. Ah, es verdad, lo tiene que manejar el sí o sí. Voy a buscar el auto. Dale, venite para acá, va a estar el blin blin, bueno. Uy, la puta madre, ¿por qué yo caí así y él cayó de pie? ¿Esta daño, carguilla? ¿Quieren que vayamos por la izquierda? Vengan uno conmigo, vengan conmigo. ¿Quieren que vayamos por la izquierda? ¿Estás seguro que conviene que vayan dos? Yo creo que no, ¿eh? Uno solo tiene que vayan. Vamos a buscar el auto, el sultán. Escuchen, ¿vamos por la izquierda o vamos por la derecha? Derecha de acá, vamos por por donde vinimos. Che, desapareció el auto, pero... Ah, no. Falta un sultán. Bueno, saquen el mío o agarren uno de ahí. Agarren uno de acá. Vos el sultán lo hiciste concha, porque está hecho concha, amigo. ¿Por qué viste que por eso no tenías que guardar el auto? Está hecho concha. Ven, ¿qué lo cargo? No, allá hay un auto, allá hay un auto, mirá. ¿Lo ven a la izquierda? Yo no puedo ir rápido, no importa la velocidad del auto acá. Andan en aquel auto, te esperamos. Papi, dale esto adelante, dale esto adelante. Retrocedete y vamos, ¿por dónde quieres bajar? ¿Por el largo o por la corta? ¿Por la larga? ¿Por dónde vinimos? ¿Por dónde vinimos? Para empezar la corta. No, a mí me marca la corta por el otro lado. Saquen el monte de mods. Y si ven que está por pintar, tirteo, pónganlo. Arranquen. Lo tengo que dejar en el lugar donde están los camiones, donde se sacan los camiones. Dale, pero avanza, avanza, avanza. Ve tú adelante. Che, no, creo que puedan esperar ellos ahí o sí. No. No, ellos no saben. Ellos no saben la ubicación. Sí, yo creo que si llegamos a la ciudad primero... Yo diría que bajé por ahí. ¿Por dónde vas? O sea, ante la misma dirección derecho, ¿no? Sí, sí. Vamos todos por acá. Pónganse los cinco por la ruta. Bueno, se la corta. Ok. Y nadie dispara sin calear que va a disparar, ¿eh? Porque tenemos que saber en dónde vamos a parar todo para buscar un buen cover. Camión adelante, haciendo viaje, nada más. Pégate el camión. Tenemos una moto atrás. Pégate el camión que me lo robo. Con ese camión los bloqueo de ruta cuando venga la patrulla. Pégate el camión. Pero es muy lento igual, ¿eh? No. No va más de cien. No va más de cien. Le suelto la vaina esa. Pero ese creo que ya tiene carga, entonces creo que no se puede. Olvídate el camión. Se la soltás, manícola. Cargada la soltás y queda bloqueando el camino, por eso decía. Tipo, tú, suelta la carga y qué saben otra vez, saben medio de la calle, maní. Escuchame, no se puede el camión, no se puede, no se puede. Podemos ir máximo en dos autos, no se puede. Descartalo. ¿Qué está manejando? Tratá de no chocar, ¿eh? Porque está medio hecho mierda lo veo al auto. Hay una posibilidad que si la poli no viene a Svork, esté ocupada, ¿eh? No, 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 porque vino. La poli vino, la vimos. Venieron dos patrullos. Exactamente, venieron. La policía hizo que nos escapemos, que teníamos que ir a dejarlo y que nos escapemos de la poli. Este auto no pasa los 100, ¿eh? Así que vayan tranqui. Y está de adelante tampoco, bro. Custodiando el blindado. Che, amigo, me parece que va a ser el blindado más fácil que hicimos. En caso de un posible bloqueo adelante, ¿qué quieren que haga? Por atrás todo limpio. Ocho kilómetros 40 para llegar. Ahora el viaje con cambio de auto, porque esta mierda no llega. Sí, sí, che. Che, pará que creo que lo dejamos medio atrás, ¿eh? Sí, sí, está aquí, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, no pasa nada. Tengo visual, tengo visual todavía. Bueno, mejor, porque si lo ganamos no hacemos otro. Uy, pará que me construye este, ¿eh? No me frenen que voy a toda velocidad, boludo. Boludo, hay que averiguar cómo hacer la del helicóptero, porque esa es la más importante. Tenemos que llevarnos al heli, boludo. Sí, pero hay que saber si tiene GPS, si se corta en tal lado. Y sé que tiene GPS, pero... Che, ojo que la poli capaz pensó que estábamos esperando yendo por la otra autopista y la reca vio, ¿eh? Es que ya está montando la ciudad. Una vez en la ciudad ya está. ¿Puedo? Vamos y hacemos otro de cheto. Sí, sí. Y yo tengo para hacer los dos todavía. ¿No trajiste de arma larga? Pero sí, me digo. ¿Cómo? Ni los veo. De onda, ahí vengo a 220. Aquí nos vas a alcanzar. Estamos bien igual. Estamos... Nos falta todavía. Lo veo. Ojo, pasó un jester blanco ahí. Uy, toda la poli bloqueando, la poli bloqueando. La poli bloqueando. Igual hay un MS, ojo. Creo que es un robo. Creo que es un robo, algo aquí. Volé, 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 volé. Me desvío por el casino, me desvío por el casino. Che, ojo que estaban los MS igual, ¿eh? No sé. No importa, no importa. Me desvío por el casino. Mmm, tremendo bloqueo. Se me arrugó el chicharrón. Vale, compa, meten un turba a esa mierda. Igual no nos están ni siguiendo, nada. Para mí que fue casualidad que estén ahí. Igual, nos iban a aprovechar las casualidades. No se desperdician porque no se te dan casualidades así tan seguido. Nos iban a parar de una u otra manera. Vente, vente por aquí, Pichu. Aquí a la derecha en la próxima. Por acá, sí, sí, por eso habla, el casino. Se me asunció el culo, che. Sí, 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 entonces. Escuchame, el del sultán. Si se van a cagar a tiro, abrí el baúl, ¿eh? No te olvides de abrir el baúl siempre. Y andá marcha atrás. Tranqui, tranqui, sí, sí. Es más, yo iría desde... Está abierto, marcha atrás y no te pueden bajar nunca. Me acuesta, ¿eh? Tranqui, tranqui. Si, aquí le va a costar porque esa mirada está blindada así que. En cuenta voy. Tranqui, tranqui, no había apuro. Vamos al paseo. Ni señal de un policía atrás. Listo, ahí me marcó la nueva. Por acá a la derecha. ¿Por qué me pasaste, Ubi? ¿Cómo, cómo? Me están pasando Ubi, boludo. ¿Quién? Negativo, negativo, no te preocupes. Ok. Ahora no puede enviar posts de Instagram ni nada por el estilo. El de blindado está re cagado, más el amigo, porque tipo no puede hacer nada de blindado. Miren, gente, que si sale este bien, nos robamos otro y nos vamos a seguir robando blindado toda la noche hasta que no salga blindado. Yo lo que no tengo creo es vidón. ¿Alguno tiene? Díganme que sí. Yo no. ¿Cuánto le queda? No, no, en esto estoy bien. La nafta está perfecta acá. Listo, vamos todos. Pero para volar la otra. Bueno, frenemos acá en tación de servicio. Guarda, 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 está chocando. No, vos decides frenar acá, ¿para qué? Si ya tiene nafta, ya está. Negativo, negativo. Compadre, compré un vidón. No se olviden. El que venga atrás, si no, el último. El que venga atrás, el que venga atrás, compré. El mismo, el mismo, el mismo. El mismo compra el vidón. Vamos, vamos, sigue, sigue, sigue. Hay que penetrar la ciudad. Vemos cómo le quitamos la especiosa mierda. Claro, claro. Tengo, 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 negativo, tengo. Vamos a donde los camiones, me dijiste, ¿no? Sí, sí. Amunation del sur, eso. Marcamelo ahí. Che, es muy chile este blindado. Pasame hoy, tío. Ahí te pasé, tengo derecho por la misma calle. ¿Por el medio o por la izquierda? Ojo, ojo, policía, adelante. Cruza la izquierda, cruza la izquierda. Cruza la izquierda de nosotros. Al izquierda otra vez, al izquierda otra vez. Vaya pendientes con la... Vamos por arriba. Inquierda de nuevo, sí, sí, izquierda de nuevo. Ojo, hay bloqueos por doquier, ¿eh? Te vemos todo el rato. Bueno, ahora cualquier cosa, vamos al observatorio. O al costo. Derecho, ¿segura? Sí, 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 derecho, derecho. Acá estaban los polientes, ¿eh? Era por, o sea, por atrás del Richmond. No sé por qué no vinimos por aquí. Te dije derecha, pero no tenías que cruzar, man. Bueno, seguí, seguí, seguí. Sí, sí, vamos por zona rica, vamos por zona rica. Vengan, vengan, vengan. No vayas por ahí, manico. Venga vos, pelotudo. Vos, sigue el auto, no importa. Alto, gordo. Si te pega la vuelta, pega la vuelta. No te quedes yendo derecho. Che, pero, boludo, esta es la calle, esta es la de... Boludo, acá el bloqueo. Ya, va. Vamos para arriba y después para abajo otra vez. No, por aquí no. No, ¿qué haces? Eh, chale, derecho que estamos perdiendo tiempo. ¿Qué hacemos, boludo? ¿Qué haces? Nos estamos poniendo el monio. ¿Qué mierda está naciendo? Vale, mano. Lindo como frenan así, boludo. Pero para, que acabo quería devolver el blindado, me parece. No, marico. Pero hay que dar toda la vuelta por el otro lado. Bueno, nos vamos por aquí, mano. Tranquilo. Entonces, gasolina. ¿Tenés bien? Sí, sí, tengo gasolina. De uno, de uno, parate aquí, de uno, parate aquí. De uno, de uno, de uno, de uno, avájense. Guarden las armas. Pará, técnica, tranqui. Sí, sacá el slow. Marr. Dejá el chat normal. Total, está más chill en esto. Pobre chat. Se va a cagar aburrimiento. ¿Manejan ustedes? ¿Manejá vos, Chesky? Vamos, muy bien todo. ¿Manejá, Evi? No, yo no, amigo. Juntos yo voy a manejar. Manejá, manejá, dale. Ahí está, ahí va el chosco. Ya, ya, ya. ¿Qué hacen, hijos de puta? Dale. Marico, ya va. ¿Qué estamos organizando? Organizando a quien maneja, imaginate. Muy rápido que los pierdo, ¿eh? ¿Falta mucho para llegar? Kilómetros. ¿Cuánto? ¿Cien kilómetros? A la mierda. ¿Qué gira en Japón? Doblamos a la derecha. Las horas más transitadas por la cual andan la policía, estamos. Sí, sí, no sé. Ojo. Marico, yo les estaba diciendo, vamos por otro lado. Si quisieron meter por aquí, bueno, listo, marico. Bueno, ya está. Todo por arriba, por la izquierda. ¿Dónde tenemos que llegar? Bueno, marico, ve tú primero, Salchi. Y ya, listo. Igual ni siquiera nos están persiguiendo a nosotros. Para mí la poli, amigo, está en cualquiera. Está en la suya. O sea. Por eso digo, siga normal, todo Chile. Si llega la poli, llega y ya está. Camilo Brown. Muchas gracias por los beats, bro. Encima, nos estábamos desconociendo por algo que estaba saliendo bien, viste. No estamos acostumbrados a que salga bien, bro. Ey. ¿Qué? Que, que, o sea, no entiendo cómo mierda tienen media hora estresado, un peo, porque estamos echando gasolina cuando hace falta gasolina, un atoro, y ni siquiera cola tenemos. Ni siquiera hemos visto una patrulla. Es que hay que desconocernos entre nosotros para dar un poco de diversión, al menos. No, 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 es que estamos muy tóxicos entre todos. Peleando porque están cambiando de carro. No, mano, estás tusqueando con el carro, estás llorando cuando ni siquiera hay un peo. Maneja esa mierda para adelante, para donde tenemos que ir. Y yo te marqué cuál es la dirección. Dale que lo tenemos todo. Marico, pero están dando unas vueltas innecesarias, porque supuestamente tienen la policía encima. Porque la guía eres tú, la guía eres tú, y el que iba adelante era tú. No sé si estás drogado, pero la guía eres tú. Marico, ahí viene y frenó. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tenés una radio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Guau, guau, guau. No me quiero imaginar si había polis, ¿eh? Si está todo saliendo tan piola ahí. Moffé, por favor, te lo pido. No, no, no. Y gracias a Dios, se me olvidó. Abrí la boca, porque él nos estaba diciendo muchísimas cosas. Ahí me escuchó. No hay nadie más que toque a tu piel. Un kilómetro. Amigo, pensé que perdimos a uno y que se cayó el auto. Doblo la derecha ahora en esta cuadra. Muy bien. Ojalá hubiese sido así de fácil el de la DACA 47, amigo. La puta madre. Estábamos todos recallados, reconcentrados. Mal ahí, amigo. Estábamos preparados para el tiroteo y se lo hicimos. Re tranca. Llegando. Pendiente en la entrada, no voy a llegar. Listo. ¿Y las partes? Yo me quedo pirando en la mesa. ¡Un tiro! ¿Qué? Un poli, un poli, un poli. ¿Qué? Nah, amigo, no pueden hacer eso. ¿Qué onda? No son poli. Nos están tirando. ¿Qué? Hay más gente. ¿Qué onda? Hay más gente acá. Bajé uno, bajé uno. Bajaron a uno de los nuestros. Bajaron a uno de los nuestros. Lo bajé. Están tirando. No sé si es una banda, una organización. No sé. Los veo, los veo, los veo. No, amigo, eso no se puede hacer, amigo. ¿What? No lo acabo. Ay, Dios. Mi carajodo. Puta madre, amigo. Qué paja, amigo. Ahora vamos a tener que rodear con la poli. Que encima viene la poli, me agarra a mí, me quita todo lo que tengo. Uno. 537 ¿Fernando Vais? ¿Fernando Vais? ¿Quiénes son estos pibes encima? No los conozco Deben ser nuevos Con hincha de la logra O sea, la paja es el tiempo que he perdido Está bien, obviamente Estoy jugando un juego donde se trata de eso No me voy a tiltear por eso Pero fue cualquier cosa No me voy a salir de lo mejor Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. No te matan de una, o sea, literalmente me bajé de... Franceschi no se llevaba a bajar el auto y lo mataron. Yo me bajé y me mataron. Uy, está la poli encima de la puta madre. ¿Y acá qué hago? ¿Qué pasó acá, amigo? ¿Se repudió? ¿Qué hago? ¿Me saco la máscara? ¿Qué onda? ¿Qué hago, amigo? ¿Qué hago, amigo? ¿De rodilla, cabera? Un segundito, por favor, oficial. Sí, sí. Tengo un sujeto conmigo que apareció del nada atrás del sultán. No, no sé de dónde vino. No sé de dónde vino. El último código 1, que tuvimos denuncia de un sujeto desmayado con heridas balas en el chaleco. Y ahora al aparecer un sujeto apareció del nada en el sultán. O sea, literalmente del nada. No sé de dónde vino. ¿Qué es que hace por aquí, cabero? ¿Cómo? No, estábamos... Usted sabe. Matando gente. ¿Cómo que matando gente? Sí, había gente y... Hicimos matarla. ¿Y qué hace con ese chaleco? Eh, para cubrirme las balas. ¿Cómo que bala, ché? ¿Qué se rodea, eh? Obvio. Ojo, que tengo un arma oficial, eh. Soy un tipo peligroso. Sí, gente, que le voy a antirrolear a Lofi, ¿no? Ya está, o sea... Si la policía no tiene la culpa, boludo. ¿Puedes venir conmigo, por favor, cabero? ¿Puedes pararse? Obviamente, oficial. Venga por acá, por favor. ¿Sabría informar qué sucedió acá? Y más o menos como que sí, pero como que no, obvio. Dios, literal, llegamos acá porque no denunciaron que había un sujeto. Lo único que puedo decir es nefastiada total. No de ustedes, eh. Porque ustedes están todos pibos, la oficial. Todos nosotros llegamos acá por una denuncia de un sujeto herido. Bueno, el que está viendo allí. A ver. Hay uno herido, no sé si es compañero o no. ¿Puedo verlo? Sí, sí. Por acá. Imagínate en mi cuarto. Ah, sí, este es mi compa. Estamos vestidos así porque somos gemelos. ¿Han visto a encontrar a otra persona por la zona, compero? No, tío. ¿Qué paja, amigo? Tengo chaleco, pistola recién cargada con 130 barras. Hay dos, solo apenas dos sujetos. Afirmo, tío. Tengo chaleco, pistola recién cargada con 130 barras. Caballero, ¿puedes quedar contra el container, por favor? Que lo voy a cachar. Caballero? Caballero, ¿me escucha? ¿Me escucha, Caballero? Sí, sí, sí. ¿Puedes quedar contra ahí, por favor? Claro. Uy, esta pistola aquí, caballero. ¿Vieron? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Imaginaste en mi cuarto Fumiéndote a besos Y sí, gente Yo no me voy a meter en el rol de gente que no tiene nada que ver Si hay algo de Gil es estar tilteado y agarrártela con gente que no tiene nada que ver Estos polis no tienen nada que ver Están roleando de polis Y como nosotros estamos roleando de pandillero Los chabones están haciendo bien las cosas Vieron un tiroteo y agarraron a los pibes O sea... Tenim, ¿cuál fue la situación? Nos llegó un lado Un sujeto abatido Todo de negro Que tenía impactos en el chaleco Lleva acá El sujeto abatido Con el chaleco puesto Estamos esperando a que llegue una unidad médica Vamos a proceder a cacharlo Cuando termine El caballero acá tenía... ¿Cómo? ¿El caballero acá tenía algo? Desconozco si yo lo cacho Bien, yo creo que el caballero acá Y ya, terminó Vamos a proceder ¿Cuál es el caballero? ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la cuestión? No, yo creo que el caballero acá ¿Cuál es la cuestión? Imagínate en tu cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Qué rico sería eso Pasa que la paja de estos amigos Estamos en el condado 2 Y en el condado 2 No se pueden entrar las casas Entonces si nos quitan los chalecos y la pistola Vamos a tener que salir el server Entrar al server 1 Agarrar las cosas ahí Meterlos en un auto Entrar a este server Sacar el auto y volver a equiparnos todo de nuevo Y la aposta se pierde mínimo una hora o más Imagínate en tu cuarto Comiéndote a besos Como en los viejos tiempos Entrar a estas personas No hay que hacer Nos vemos Que se encuentra la paja de los acentos No hay que hacer Pero vamos a tener que hacer Está lindo este lugar para un tiroteo ¿Qué le parece, oficial? ¿Cobertura por doquier o no? Afirmativo, ¿eh? Pero bueno, depende de quién está acá adentro Es medio perjudicado, digamos así Porque podéis parar de varios lugares Si lo pensás bien, ¿eh? ¿El que está adentro? Sí, sí Lo mejor sería estar por allá Dios mío, pensé que era un policía Necesito lente Yo soy policía, señorita Las manos donde pueda verlas Señorita, ¿me puede explicar qué hace con el culo en la cara de mi compañero? Señor, podés callarse Gracias Es un procedimiento médico Oh, buen procedimiento Entonces, con todo su respeto Que me toque el procedimiento adecuado para estar salvo y salvo de heridas, señorita Uy, creo que usted necesita un enema para sanar No me vendría mal Yo creo que necesite que le metan un coñazo con la pistola, señorita policía Esta es una delincuenta oficial Una agresiva delincuenta ¿Qué es lo que es, mamá huevo? Está buscando un coñazo, mamá huevo Tené acento español ¿Puede ser que sea de España, doctora? Me cago el visto ¿Qué le parece a usted, oficial? ¿Usted cree que una mujer de clase baja puede cabarle visto a una persona como yo Tan lindo y apuesto que soy? Uy, me habrá visto esta también A ver este ¿Cómo está, Rey? ¿Pinta un cafecito? Disculpe, señor No sé si se ha dado cuenta Pero estoy trabajando No estoy aquí para charlar Eh, pero yo estoy aquí para charlar Ese es mi trabajo Qué buen amigo es usted, ¿eh? No, no, soy española Soy venezolana Bueno, chupame los dos huevos, entonces Por tardar en contestar Adiós, me voy Me voy a escapar de las autoridades No vemos autoridades Necesito el nombre de esa persona Para... Para analizar Oficial, con su debido permiso me voy a escapar, ¿eh? Adiós Adiós No me haga... No me haga poner en el patrulla, por favor Y ahí estoy viendo que estoy un gran amigo, ¿eh? Sí, nada, yo soy un gran amigo Estoy abatido Y usted quiere correr ¿Cómo es eso? No, pasa que usted vio, ¿viste? La mitad del barrio Cuando un amigo muere Los otros salen corriendo Y se daban la mano Gracias Cualquier cosa no lo conozco ¿Logan tiene... ¿Logan tiene patrulla? Che, ¿por qué le dieron cinco tiros a la cabeza, señorita? Bien Necesito que alguien me peste una patrulla Voy al baño Mete al baño Necesito privacidad, por favor Ya nadie me respeta, bro Ah, sale, sale Ah Jordan Colgando el aro Listo Callá la cuestión ¿Cómo le va, oficial? Bien, usted Perfectamente bien Che, Hanning Sigue sin llegar la cerdota de los tiros, ¿no? A ver ¿Se posa? ¿Y me da su arma? Le digo Así Probamos ¿Le retiraron el arma al sujeto este? Sí, sí Pregúntale al de pelito blanco ¿A este que está acá? ¿Quién le retira el arma? Sí, es el de pelito blanco Chordani Está ahí Pregúntale, pregúntale Jordani Dígame, dígame Dígame Dame el arma que le retiraste al caballero La tengo que llevar a evidencias No No la retiraste Ah, me puede dar el nombre del señor, por favor Cuando terminemos Debamos facilitar el nombre Ah, perfecto Me lo mandan por Venga por acá, cabrera Si me lo pueden pasar por interno Sería perfecto Gracias Sí, sí, obvio Yo te lo doy, señorita ¿Por qué no me lo pregunta a mí? Y le pregunta a los oficiales En vez de preguntármelo en la cara Yo se lo digo con respeto ¿Quién quiere saber mi nombre? Sí, señor Sí, necesito su nombre Porque necesito regalar la lista negra Del hospital Si te me da su nombre Yo le doy mi nombre con todo gusto Freya Freya Tremendo nombre Hija de mis puta Adiós Venga Me va a acompañar Cuando sepa el nombre Por favor Me lo da Gracias Error chiva Freya Amigo Venga por acá Voy, voy, voy ¿Qué hace Grey? Hola No, no ¿Qué hace? Hola, remera Me estoy cagando de frío Me voy en la moto Chale, ponemos de por... Venga, venga, cabrero Contra patrulla, por favor Compadero, bájese, por favor Me siento mal Venga por acá No, cabrero Venga por acá ¿Yo? Subanlo, llévenlo a comisaría Llévenlo por el porte de arma de grado A Y yo me encargo en comisaría, ¿ok? Entendido Si quiere puedo procesar Yo puedo procesar un de ellos, cabrero No, no, yo los proceso Yo los proceso Me sube Sé que soy alguien muy cotizado en la casa Me gusta esa actitud, oficiala ¿Qué dijo? Yo los proceso Es una orden, le dijo Estoy cotizado, ¿eh? Me saca la esposa así, me subo más fácil Preguntame si soy el facha No, está del otro lado, mi compañero Oficial, me tengo que subir de este Sentate mis rodillas, Rey Vos sabés que entre amigos no pasa nada Está todo bien Dale Eso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo era? Ahí está Ahí está Perfecto Venga, oficial Procéseme todo Procéseme todo, oficial ¿Lo proceso? ¿Seguro? No, usted no, hijo de puta Ah, bueno Pero espérame, pelotudo Ahora por pelotudo Lea los de derecha Y diga el motivo de detención Le toca a usted No, no Le toca al pelado Yo tengo chance De que el pelado se va a equivocar en algo Y voy a pedir mi ave a Corpu A retarado, ¿viste? Se remanda al frente La detención Por la cual usted está aquí La razón Es porque usted Léalo rápido Ya apuramos La detención El motivo de su detención Es por portar arma De clase A sin licencia ¡Patrañas! Tengo licencia Nunca me preguntaron Si tenía licencia Bueno Eso veremos ahorita Multa por mentirosos Segundo Trae máscara Y eso es ilegal En esta ciudad No Sus derechos Yo tengo coronavirus, rey Tengo que andar con barricos Tiene derecho a buras silencios Y no todo lo que iba a ser Usado en su contra Tiene derecho a comida y bebida Tiene derecho a servicio médico Tiene derecho a una llamada Durante dos minutos Enfrente de un oficial Va a informarle A su familia De su situación No tiene derecho a abogado Ya que Pues en este caso Se le capturó con el arma En punto Y pues Será multado por eso ¿Entendió sus derechos, jovenoso? Entendí los derechos Perfectamente Perfecto ¿Le faltó algo? Caballero ¿Qué está con usted? Habían escuchado la verdad Pero bueno Caballero ¿Qué se dice? ¿Le faltó algo Al compañero o no? Eh, sí, sí Pero no se lo voy a decir Hasta que llegue Ok ¿La que le faltó? Leo nuevamente Compañero Por favor No, 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 no No, no, no Callate No lo digas No lo hagas ¿Acordás? Leo, compadero Leo, Leo, Leo No, le hago nada Dígame Leo todo nuevamente Yo no escuché Dígame Leo los derechos nuevamente Compañero ¿Qué le voy a leer? No, no me lo lea Vamos, vamos, vamos Yo sí lo leí Yo no sé si no se equivocó Leo, por favor Quiero escucharlo Tiene derecho a guardar silencio Sino todo lo que va a ser Usado en su contra Tiene derecho a comida y bebida Tiene derecho a servicio médico Tiene derecho A una llamada Durante dos minutos Enfrente a un oficial Para informarle A su familia De su situación Tiene derecho No tiene derecho a abogado Ya que usted fue capturando Un delito en fragante ¿Qué me faltó? Tiene derecho a No declaras culpables No esperen a ninguna pregunta Que le formó ¿Qué? Pero eso cuando lo agregaron Amigo Eso es falso Eso es falso Amigo Por la duda Que quiere decir algo de eso Algunos leen Algunos no Pues yo lo leo todo Amigo Eso es falso Amigo Listo Solicito Mi corpus papias ¿Qué? Motivo Caballero Porque El pedazo Que tengo acá Al frente Solicito Mi corpus En ningún momento Dijieron ustedes Dijieron usted Y se refirieron siempre A mi compañero Exacto Nunca le preguntaron a ustedes Nunca le preguntaron a mi Nunca le preguntaron a mi Nunca le preguntaron a mi Y nunca le preguntaron a mi Todo todito Ahí en las cámaras de la patrulla Nunca le preguntaron a ustedes Son dos personas No, dijeron usted Siempre se refirieron a mi compañero Lo lamento muchísimo Es cierto Muy cierto Pongo el pecho por mi compa Le preguntaron al sujeto Bueno Y otra cosa que yo quiero decir Oficial ¿Cómo? Quiero mirar a Scopu Porque se equivocó en una parte Dijo que me agarró En un delito Fraganti Y en realidad A mí no me agarró En ningún delito Solo estaba en la zona Del delito No hice ni un delito O sea Tendría derecho A un abogado Venga por acá Comieron por favor Colabore Va a ser rapidito Le juro Pero Vamos a hacer una cosa Por En medaria Scopu No me ponga multa ¿Qué le parece León? No Le voy a poner 10.000 multas Si quiere póngame 10.000 meses en prisión Pero no me ponga multa ¿Qué le parece León? Ahora Usted es el alto mando acá Usted sabe que me tienen que leer los derechos Y se lo leyeron Solo a mi compañero Dijeron siempre Les agradecido No No ¿Y usted qué sabe si no estaba? Señorita Señorita Charles Javier Usted tiene telequinesis Verá Se le preguntó Se le preguntó No Dice Ustedes Y yo te respondí Y yo te respondí Y yo te respondí Pase, pase Y yo te respondí Se le preguntó Si los entendió Y su compañero empezó No Dijeron usted Usted Puede mirar la cámara De la patrulla Dijo usted Escucho perfectamente Oficial Cómo no escuchan Cómo no se cae Es una abuela él Alta que no gane No va a callarse Arriba Mire Yo estoy sin tiempo Estamos en una persecución Le van a pedir el DNI El nombre Todo en Acá claro Porque se lo leyeron Porque se lo leyeron nuevamente A mi compañero Le voy a mandar 90 meses Pero revisá las cámaras Se lo leyeron dos veces A mi compañero ¿Por qué no le manda 110? Si yo no te lo haría Si yo si me lo hacen bien Me lo hacen bien Se lo leyeron dos veces A mi compañero Porque mi compañero le dijo Lo dijeron mal Callate la boca Nene Callate la boca Porque lo leyeron mal A dos veces Ahí está ¿Me saca las multas? A Regi no me puso Me está roleando A ver No lo rolea Ahí Mándame Mándame ¿Cómo? ¿Qué multa que voy a ir? La multa la van a poner federal Le pone todo allá Cierto, cierto Cierto Bueno Adiós oficial Nos vemos Nos vemos en 40 meses Que la fuerza lo acompañe No 40 no Mándeme dos meses Por favor Dos Chao mamá Saludos para mi mami Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos No, no creo que me mande 40 meses de verdad Y si me mando 40 meses Fue sin querer No, mira Me mando 4 meses Porque lo oficial es eso No, me mando posado Ay, qué hijo de puta Me mando posado Eh, me mando posado Amigo No Sí Mala ir Me tenés ahí El paypal Digo, el paypal Sí, sí, sí Me acabé de preguntar Qué hijo de puta Imagínate en mi cuarto Poniéndote a besos Poniéndote a besos Me encantaría a besos Oye, ¿los polis se pueden Tele-transportar mágicamente Rápido acá? O tienen que venir Eh No, depende Oh, qué pasó Oh No recuerden Nada Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Eh Estamos facha, compa Sí Ah, verdad Ahora sí Che, esto ya Tengo muchas cosas Las partecitas En las mochilas Hay una banda Que se llamaba El Tren de Aragua Que se vestía exactamente así ¿Sabías vos? ¿Vos está? No Eras muy chico vos Vean, rey Yo también Yo soy más grande que hoy Por Batán Tranqui que viene Norma Viene Jorge Le pedí el remis a Jorge Ahí me Norma Me dio el celular Y le pedí el remis a Jorge Sí, sí Adiós Oficial, muchas gracias Por mandarme el pasado De nada Que bueno Chao Que nada de día Che, este es un buen lugar Para un tiroteo, ¿no? Mirá Sí A ver Venimos con la pool Y nos posicionamos acá De nada Así, tipo así Voy a sacar Che Uy, verdad gente Estoy lejísimo del micro Eh... ¿Qué te iba a decir? ¿Necesitas? ¿Quién viene, amigo? Decime que tenés Las partes de... Tengo todo, papi ¿Las partes de eso tenés? Tengo todo lo que tú quieras Dame una buena noticia ¿Qué armas son? ¿Qué armas son? ¿Qué armas son? ¿Qué armas son? Decime que no es una SMG común Decimelo SMG ¡No! SMG AP Pistol Eh... Sí, la micro SMG La micro SMG No, 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 no ¿Y qué querés? La ADP Combat Pero esa... ¿Vos decís que está acá? Sí, boludo ¿Cómo no va a estar acá? ¿Está en este o en el helicóptero? No, está en este Si es un SMG Creo El helicóptero creo que solo tiene mosquete Y AK-47 Vale, va a la ganó Chorriamo otra Imagínate... Sí, le dieron las cosas el mindado ¿Y cuántas de cada cosa, amigo? Ya te digo Eh... Tres Tres de cada una Cinco cañones Tres cargadores Dos pistolas comunes Eh... Cinco culatas Cuatro cañones Un chaleco El chaleco ya lo tenía yo Pará, pará Otra vez Repetime todo nuevo Bueno, te digo todo Tres cargadores de AP-Pistol Cinco cañones de AP-Pistol Cuatro cañones de micro SMG Tres cuerpos de AP-Pistol A la mierda Tres cuerpos de micro MSG Dos pistolas ¿Trimo micro MSG? Sí ¿Dos pistolas? Eh... Cuatro cargadores para la poche Ah, bastante Sí Quiero ir a guardar esto a la contenda Como en lo viejo tiempo Qué rico La AP-Pistol es re fea Pero bueno Al menos tenemos bastante Che Entonces Mi idea sería Hacernos el helicóptero Y... ¿Cómo se dice? Con un plan piola Y... Eh... ¿Sabés lo que pasa? El Ellie El Ellie Lo sigue Lo tiene en el GPS Este también deberían Pero me parece que No sé Está... Pará ¿Hola? ¿Vos sos pelotudo? ¿Vos sos pelotudo? Ah, no ¿Cómo vamos a tener auto? Te estamos esperando ¿Qué? Ok Bueno, te esperamos A ver Imagínate en mi cuarto Poniéndote La AP-Pistol es horrible Igual Acá En el server Bueno gente Sale otro blindado Pero esta vez no va a ser un blindado Va a ser el helicóptero Que si ganamos esa Tenemos pieza de Mosquete Y de AK-47 Amigo Estuvio la hora De tener a A la Guanaca Bué Che, ¿quién es el que viene entonces? Arco Pero dice que le quisieron robar Y que ahora agarró un auto Y está viniendo para acá Uh, está jodidísima la ciudad bro Che Entonces Estoy con la pistola What the fuck Vení Entonces, ¿qué onda? ¿Cuál es la cuestión? Tenemos todo Escuchame Porque me mandó Hace un rato Hablé por teléfono Con Con El Virgo Y quiere que hagamos Lo del Casorio Nah, hoy no, amigo Bueno Eso tiene que ser Armadito Piola Decíselo por telequinesis Boludo Telequinesis Alta palabra de mierda Imagínate En mi cuarto Comiendo Señores Y está en la ciudad ¿Qué te quiere? Dice que ya tiene todo Que quiere hacerlo Hoy Que solo tenemos que ir Una vía alta Vamos a la ubicación Del otro día ¿Te acordás? Ah, pará Dejámosla Bueno Dale, dale vos Ahora quiere hacer El casamiento A la mía Ojo Ojo que llueve en autos ¿Eh? ¿Eh? Oh ¿Qué onda bro? ¿Qué? Buena Listo ¿Y este quién es? ¿What? Listo El que tiene plata Llega como quiere, ¿no? Amigo Pero pareciste ¿Qué? Se me tragó el piso Boludo ¿Qué hijo de puta Entrada épica El que tiene plata Llega como quiere Rey Ya te dije Bueno muchachos Sale ese helicóptero Corta la bocha ¿Cuál es? Hablame rey No, para que está mal Bro, ¿me escuchás? Yo he hecho todo Te escucho ¿Qué? ¿Le dijiste a Salsi lo del casamiento ese? ¿A quién? Este, espérate Sí Ya, ya conseguí todo Ya tengo el Lely Tengo todo Pero hoy lo que querés hacer Vamos a hacerlo organizado Para que sea pío Es que eso va a ser la boda Ya yo tengo todo piola Para pedirle matrimonio La boda es lo que Ah Tú vas a hacer Claro Ah Pero no, no Pinta Pinta a robarme un helicóptero ahora Una AK-47 Está bien, está bien La noche es larga Mi rey Tenemos chance para todo Pero ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? ¿Qué? Que el Lely me lo va a dar Un amiguito por ahí Que tiene conmigo Y un lobo Un Wolf Y se quiere dormir Vito, entonces Es rapidito Pero bueno Ya está todo listo Ya Tenemos el plan y todo Para ir a robar Sí, sí O sea, hay que juntarnos más O a voluntad Vos tenés todo, ¿no? No, yo no tengo alma Tengo arma Me gustaría guardarla Me gustaría guardar las cosas Sí Marcarle y gale a la lluvé Marcarle y gale Y sacate el eco ¿Podés? No, no puedo Para el otro lado Para el otro lado Ovir Reciba está manejando Con la chota Che ¿Voy a dónde? ¿Enmarcate? Sí A guardar las cosas que sea Tengo todo acá Bueno Bueno Marcarle y gale a la casa Marcarle y gale a la casa ¿No? No No sé Hay que sacar ¿Cuál de las dos qué? ¿Qué helicóptero? El de tu culo Y pijacóptero ¿El del gasorio o el otro? No, boludo El de la saca 47 El de la otra Ah, lo postergó entonces No, no sé La verdad no sé Ahora vamos a hablar de eso Bueno El lugar para hacerlo La altura es en el lugar De la otra vez ¿Y cómo sería Locoso, amigo La cuestión Del helicóptero El plan Nah Ah Y Para mí es Subirnos dos El tema es que Si no aparece Es que Aparecer aparece igual Si aparece Aparece invisible Y no tenés que volver a bajarte O sea Una vez que lo sacás Lo manejás Así que sí o sí Bueno Que lo haga Vergüello 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 Creo que ¿Sí? Sí, boludo ¿Sabés vos vergüello? Ah, siempre Tú hizo un curso ¿Hizo un curso? ¿Sabés manejar el helicóptero vos? Sí, amigo Yo sí Hizo un curso otra vez Se lo robé a un policía Y me llevó No, bueno ¿Estás seguro, amigo? Porque vos me das mucha desconfianza Te lo juro por mi mamá Sí, sí, sí Sabes, sabes Porque en el cielo No me puedo caer al piso Tranquilo Yo lo vi en la deep web Yo lo vi en la deep web Ok, bueno Entonces lo hacés vos Y el plan sería Ir a un lugar En donde puedas Estacionar el heli Yo lo estaciono Donde vos quieras, rey Te lo estaciono En el garage central No, no, claro Pará, pará Pará, pará Escuchame, escuchame No te muevas más No te muevas más ¿Qué hago? Che, tiramos culito Barra cargás Porque estás manejando Abajo de la tierra Ah, con razón Tengo auto, viste Por fin, boludo Un auto que no tengo Que pagar multa Para sacarlo Cuidado Cuidado como oro A este Tengo este y la BF Voy a guardarlo A este No lo saco ni a A lo cabo Imaginate en mi cuarto Comiéndote a beso Amigo, que onda Está infinito el baúl Entra ¿Voy a decir eso? ¿Voy a decir eso? Che, pará Se fue a la mierda El bororo O no Che, muchacho Sáquense la máscara Che, el gomi se fue a la mierda Si ¿Avisó que se iba a la mierda? No sé No lo veo ¿Dónde está? No, no, no Debe estar en algún lado Igual, eh ¿Estás seguro que está acá? Sí Porque me está hablando El otro Por la duda Si no El... El... A ver, pregunta Pregunta Pero yo lo veo Espera ¿Cómo? Vamos entonces Cagueña A ver Bueno Venga Me coinciste tu madre Estaba por llamadarte Ah, justo No, te iba a preguntar Si estabas Listo Flama Porque quería confirmar Si eramos los seis Porque justo estaba El Carl Johnson Y si no estaba Te... Te hacía de suplente Pero dale Vamos a hacer el helicóptero Pa Estamos recontra ATR Si ganamos este Si ganamos este Vamos a tener Particita de Mosquete Y de acá 47 Oh, pa Eso me gusta Oh, motivación Eso, pa Eso se me motivó Con pa Sí, padre Vos sabés que va a tener Al mosquito Va a tener pa Ahí, para ahí Yo voy a tener la guanaca Vos vas a tener el mosquito Rey Olvidate Listo ¿Sabés cómo pica el mosquito Rey? Estamos en el garaje Vamos a hacerlo Venite para acá Adiós papi Que acá tengo todo Che amigo Dale que quiero Quiero conseguir el mosquito Ustedes saben Cómo pica el mosquito De una bala Mata a cualquier víctima No, que si no Vamos a poder Te dar un reemplazo Vamos a usar uno ¿De qué hablas? ¿De qué habla Este sujeto horrible? De una bala ¿De qué hablas? No, no, no Pena Ya, me pongo el... No, no Se pongan todavía Pero Vení Colecha Pero No No Tengo Armas Don Tranquilla Tranquilla ¿Tampoco tenés vos? Todo en esta vida tiene solución Bueno, dame tu arma Pará, no tengo cargador Sí, cargador y no tengo más, eso sí Dame tu arma Toma Me miró y la miré Sonrió y le sonreí Ya vos tenés todos los cargadores vos Y yo la invito a bailar Y ahí a medio ¡Me digo que sí! ¡Alto tema! Uy, no, no, yo no me sé más Muy cerca Full constitu gex Que era tan bonita Tenían que verme, tenían que verme Cuatro personas Era piu, piu, piu ¡Y yo me ríe par de manos también! Y ninguno me dio ¿Temón gente a bien o no? ¿Sí? ¿A cuánto, ve? no y si yo me bajé ni el auto me bajé que pero bajan también o no sí la mesera y yo la invité a bailar y ella me dijo que sí tanto atr entonces todo tiene los chalecos chalecos de sobra eso vamos a hacer qué cosa copo el helicóptero bueno no se peguen no se peguen escuchen estamos donde está la tienda ya ya tiene que ser el otro lado de hijos de puta me estamos sí sí por eso vamos a agarrar otra cosa para tanto me miró y la mire sonrió y le sonreí y yo la invité a bailar señorita el auto es suyo es suyo ojalá por usted anillo para yo meterle el dedito hermosa preciosa yo quiero sacar a pasear a un primo mío no me lo alquila llévalo llévalo si quieres es que no puedo guardarlo muchas gracias muchas gracias no me dice muchas gracias a mí señorita la señorita de allá me prestó el curruma escúcheme escúcheme después de este de él y vamos a hacer lo que le dije si yo necesito te dejo una pancarta y vale pa a tr a tr a tr a tr a tr y entonces messi pega la patada cuando entra el gol yo te doy todo a vos no me digas nada a mí es verdad necesitamos necesitamos 60 lucas yo ya puse 30 yo no tengo plata eso tengo vamos vamos al banco hay banco acá si acá la cálida la vuelta vamos al gurruma me miro y la mire no no sáquense la máscara sáquense la máscara que está en la poli pelotudo hijo de puta che muchachos vos tenés cargona vente que radio que radio que radio que radio que radio montate dale gente que te tiene que salir si o si este es el más importante que hacemos hasta el momento porque este nos cuesta plata hacerlo che me dejaron re solo bro vos solo en un curruma no te con vos te con vos gracias bro gracias vos si que sos un buen compa yo no como vos que me dejaste a donde vamos entonces cuando te dejé gato puto la concha de tu madre y antes no yo no voy con vos no se que ah no pero porque manejabas para el orto como yo che donde vamos entonces vamos arrancando ya estamos todos ready si pero escuchenme nos ponemos otra bandanita ah hecha gasolina no así bueno listo gasolina gasolina escuchenme el heli si lo ven tenemos dos opciones o llegamos rápido con el heli que hay que llevarlo al sur y lo custodiamos los dos autos volando a los pedos y lo esperamos rápido allá en el heli pero como custodias un heli con dos autos escuchenme lo esperamos en el sur al del heli que se suba el heli y vaya directo para allá va acá hola te escucho uh ahí vamos ahí te vamos a buscar metete bueno no metete en la 99.9 que opinan de esperarlo allá en el sur donde tiene que dejar el helicóptero con los autos che gracias por dejarme tirado no estaba yo puta dije que me iba a mea la concha de su madre che esta es la 100 le puedo mandar un saludo a mi mamá esta es la radio de los exitos ¿me escucharon lo que dije? si pero si pero no te entendí vamos a yo diría de hacer esto todos tienen que estar posicionados en una ubicación en donde se pueda dejar el heli y estén mucha gente a cubierto entonces cuando viene la poli los dormimos todos ahí ¿entienden? bueno pero escuchame ellos tienen helicóptero tienen todo ¿por qué? no llevamos el helicóptero donde hay que llevarlo y lo esperamos con los autos al helicóptero donde lo tiene que dejar buen punto exacto escucha 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 nos vamos todos al deshuesadero y solo sube una persona en un carro robado agarra el helicóptero y se viene al deshuesadero aterriza el deshuesadero matamos a todos los polis que lleguen y nos volvemos a llevar el heli están todos muertos que nadie que nos siga exacto yo piro de eso el deshuesadero es lindo para tirotear el deshuesadero está bueno para tirar no digo que no vos decís el que está ahí de las chapas igual tiene que ser algo fácil dentro de todo de estacionar ¿sabes por qué? te digo el que está cerca de la Conce si vos porque lo malo que tiene es que nos pueden tirar desde arriba desde la autopista sí pero tenemos mucho cubierto igual y no y lo que te van a percibir son los helicópteros no porque si no es llevarlo al lugar donde hay que llevarlo esperamos con un auto nuestro o sea del que tiene las partes y las guardamos y los contamos en el auto ¿me entendés? igual a todo esto solo tiene que ir una persona hasta buscar el helicóptero cargarlo mientras todo lo otro esperamos en posición escúcheme ¿sacaste las 60 lucas? no bueno anda derecho por acá estamos yendo todos para el norte del pedo igual ¿por? si es allá es en Sandy sí pero el auto boludo ya tenemos que estar en el sur claro es verdad es verdad y bueno hago tiempo hasta que ustedes vayan al sur es lo mismo bueno ¿qué quieren hacer? ¿qué quieren hacer? ¿cómo nos repartimos? 2 y 4 no, no, no 5 y 1 solo uno tiene que haber en el helicóptero pero escuchame que lo active tranquilo vamos allá nos posicionamos arreglamos bien cuando ustedes llegan al lugar lo activo y arranco no se persigan al pedo boludo claro, claro pero ¿para qué vamos a ir hasta allá? para volver hasta atrás porque después no terminamos putido entre nosotros lo hacemos pelotudo por favor o sea, sí, pero ¿para qué vamos a ir hasta allá? claro, claro es al pedo ir hasta allá igual lo único es verdad pero se saturan párense que vaya solo que se va a robar Lely claro, pero lo que sí que necesitaríamos una moto al menos para él o no sé vamos a robar un auto no, no podemos utilizarlo no, que se agarra un auto acá si chorizo un auto acá en el video de YouTube vamos a llevarlo acá donde hay un auto no se puede motos por eso, por eso vamos a dejarlo al lado de un auto y nos vamos nosotros me lo hace suelta loca y listo ahí quedamos en la primera tienda que está acá escuchame Arquito vos lo que nos tenés que marcar nosotros sabemos que es por abajo pero ¿dónde va a ser más o menos? ¿me entendés? donde te marca para dejarlo listo, tranqui la última vez no fue aquí en Sandy es en Sandy sí, sí para sacarlo sí es en Sandy es acá pero le vamos a sacar la guita acá de la tienda espera, espera, espera no boludo, en el YouTube pero vos saca las 60 lucas él agarra el auto no, pero lo saco en el YouTube ah, bueno, lo mismo este carro me lo robó yo temprano y aquí bajamos todos y que Arco agarre ese verde perfecto y de ahí él se vaya solito y todo ya se sube eso es hackear el sistema aparece el helicóptero y se ve una vez a mí el doyón ahora, entonces vamos a la ubicación que nos marque él o querés esperar en otra Virgo acá tengo los 60 una cosa mirá es muy importante lo que te voy a decir ahora tu mamá es una puta fijate amigo que es muy jodido lo del helicóptero seguramente apenas lo sacás de donde lo tenés que sacar te vas a ver vas a pensar que estás flotando en el aire pero no estás arriba del helicóptero no se te ocurra por ninguna circunstancia una vez que estás arriba bajarte porque no te vas a poder volver a subir así que nada eso entonces pará activo la tablet llego al lugar sí tengo que tocar ahí musculito B alguna boluda en algún lado sí, sí, sí en el garage listo y ahí espero hasta que aparezca todo vas a aparecer adentro del helicóptero una vez que lo apriete y ahí subí y bueno vos sabés manejar y anda a la ubicación que sabés vos estacioná donde tengas que estacionar y nosotros vamos a estar todos en posición si el helicóptero por alguna extraña razón no te marca una uvia en donde hay que dejarlo no importa porque vamos a donde decimos nosotros bajamos todos los polis y ya ganamos ¿me escuchás? te escucho pero el tema es que después no nos podemos volver a subir al heli ¿sabés eso? no, no pero bueno eso ya no importa nosotros si matamos a los polis ganamos ¿y pero por qué no vamos a donde tiene que ir con el heli y vamos a ir a ese lugar? pero eso es en el caso de que no me marque te va a marcar ¿pero vos sabés cuál es el lugar que lo lleva el heli? y es por el sur bueno y si es por el sur y es un helipuerto todo playa donde no hay nada de cobertura y lo esperamos lo espero con mi brawler y ustedes es muy jugado eso porque estamos planeando algo sobre un lugar donde no sabemos cuál va a ser boludo nosotros es mejor que estemos posicionados en un lugar donde yo me estoy en el helicóptero como carnal y los cagan a tiro escúchame escúchame yo confío en las habilidades de el pan de arco manejando sé que él puede estacionar el helicóptero ahí dentro perfecto vamos ahí yo lo estaciono donde quieran vale vamos ahí entonces andá andá yendo acuérdate de ir caliendo dame la plata rey me miro y la mire la plata es acá nomás igual que tiene que estar la plata ahí está impaciente hijo de puta es que pensé que no se me escuchaba es que pensé que no se me escuchaba el mosquito es fedo usar usb y ya me marcan igual de una exactamente listo arranco ahora le diste el de la AK no escúchame sacale una foto a la ubicación para saber dónde es listo igual a la ubicación donde me manda donde tengo y acordate ah no igual no hace falta vecinos porque es automático así que tranqui a donde te mandaría vos sacarle una foto para saber dónde es bien confiamos vos compa listo arranco nos vimos vamos allá igual antes de hacerlo avisanos porque es preferible que primero estemos en posición te sigo Tibu vayan a la posición yo voy al helipuerto no sé cuál es la posición igual el helipuerto ¿sabes cuál es? es el de Sandy amigo marco he sido acá un kilómetro si acá nomás ok y nosotros ¿dónde estamos? no sé cuál es la ubicación que ustedes quieren al de huesadero boludo chatarrería yo pensé que me decían al de huesadero de la ciudad a la chatarra si a la chatarra ah y es por acá eeeh marcalo tú salchibón yo lo sigo está marcado ¿vale? maneja hoy no han dormido ustedes ah por arriba por arriba por arriba por arriba ¿qué? no no flasheé había hablado bien por el radio pero no dale gente quieto sale ATR este hasta ahora es el robo más grande entre comillas que vamos a hacer de todos los que hicimos si este sale bien somos nosotros porque si este sale bien ya tenemos al menos creo que no sé 3, 4 AK-47 después tenemos que hacer uno o dos más de estos del helicóptero así tenemos más AK-47 una vez que tengamos esto en las AK-47 para el equipo ahí no hacemos un robo grande amigo que los robos grandes son épicos porque porque en los robos grandes podemos ser 8 o sea la banda entera 8 de la banda contra 8 de los polis que son SWAT y los robos grandes son el banco central que tipo es un banco gigante el yate que vas ahí en el yate y si no me equivoco es ahí eh pero si no es por ahí cerca pero es ahí nomás che ¿estás activo Arco? no me la conté compañero no se te escucha eh no 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 es que las neuronas me están asustando no me la conté si boludo no ¿qué pasó? nada que no responde el pelotudo no es que lo llamamos 5 veces y no responde la radio responde pelotudo ¿estás bien? ¿te pasó algo? no no y si no responde es porque la quedó amigos yo estaba corto la quedó con el dinero con toda la mierda ¿y en dónde? eco se habrá caído esperemos 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 y seguramente tranqui tranqui vamos por el lugar yo una pregunta los trabajos aquí no funcionan ¿el salario? 50 pesos dólares o sea así tengas trabajo de lo que sea el trabajo que tenemos nosotros 50 dólares boludo yo tengo trabajo en la graya entonces no tenés el trabajo todavía me re despidieron boludo como marqué lo tienes que dejar atrás eso sí no acá porque si está invisible capaz no bloquea ¿me entiendes? claro lo tienes que poner acá atrás ¿por acá? acá 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 lo tienes que poner o allá atrás o allá atrás es que estaría bueno por acá porque estamos mira cubiertísimos ¿entiendes? sí que lo deje atrás que lo deje atrás el de última porque acá a ver dejame analizar una cosa guarda 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 boludo ay dios mi me miró y la miré hijo de puta el arco amigo un segundo duro vivo el hijo de puta uy amigo yo andaba sin máscara igual nos pueden entrar por cualquier lado hay que tener cuidado sí pero mientras nosotros tenemos los techos marico vengan para acá que estos dos hijos de puta están corriendo cogiendo detrás de mi auto nosotros estamos en la ugi ya boludo lo esperemos acá amigo a este le pasó algo por aquí está el auto sí se cayó boludo del mapa pero volvieron no tenían color ¿no tenés que la quedó? la quedó ya sabemos pero vengan acá y como saben ustedes hermanos si mi compañero no responde yo volví a buscarlo son 60 mil dólares y el pendrive que tenía encima mg bro mg que mg ay dios mío es de ustedes que ya saben y no vinieron le dijimos no vayan sí tonto le dijimos ¿por qué no iríamos? no está respondiendo bro bueno vayan al lugar bueno listo marico vamos para allá ahí está amigo dejen de indignarse tan rápido no sean estúpidos vamos para allá si lo encuentran igual tráiganlo ya que están por ahí igual acá no pueden entrar de mil lados yo creo que acá tengo la espalda cubierta este está bueno acá este está bien está bien tranqui tranqui no está flama yo me quedo acá lo único malo que acá se me ve la cabeza solo me tiene que apuntar la cabeza me entendí y eso es una desventaja a ver voy a ver de abajo ponete a cubierto y no te muevas de a cubierto no no se te ve pero para nada pero ahí el tema para cuando me apuntas mira y obvio boludo si apuntas más vale se te va a ver la cabeza ya sé pero por eso estoy diciendo es un target de una cabeza solo es más fácil lo que va subiendo la polis duro para allá para arriba tres patrullos que sean cuatro y cinco seis wow van subiendo seis patrullos bro arrancaste amigo yo te dije que se desapareció llegué a su carro y no lo vi por ningún sitio pero si recién no responde si si está todo bien tranqui pero ya arrancate ¿ya arrancaste? ojo que están yendo seis patrullos eso es bueno la puta madre me figura que hay que esperar 54 minutos ¿puedo hacer? no me dejas sacarlo alguien lo hizo antes no me la conté no me dejas sacarlo 54 minutos vamos a hacer el otro mientras ya fue ¿cuál otro? ¿cuál otro? vamos a hacer dos a la vez marico el normal vamos a hacer el otro hay que esperar 54 minutos es una locura bueno vamos vamos a hacer lo del otro guiño guiño ¿qué es lo otro guiño guiño? tu mamá sin corpiño bueno nos reprimiré a la gente así que ¿qué dices tú? pero igual no podemos perder el selección que cargamos no los vamos a perder solo hay que esperar que vamos a hacer lo de la guacha uy amigos 54 minutos hay que esperar por esto pelotudo de mierda que nos mataron boludo concha era lo era loco mientras tanto igual podemos ir viendo dónde vamos a estar cuál va a ser va a ser la posición que vamos a tener así después bueno si te desean poner a mariquilla yo me voy a dar una vuelta por ahí mano ¿qué mariquilla? pelotudo estamos acá para posicionarnos sí tonto ¿qué habla? posicionarnos en qué así que esperar todo ese tiempo y no importa para por lo menos no quedarnos posicionados una hora boludo o sea ver la posición que tomamos así después venimos y ya cada uno sabe su puesto y fue organizarnos no podemos perder este ya perdimos uno y son 60 como 80 mil entonces ¿qué? ¿quieres que vaya ahí al desguasadero? ¿y si estás acá? estás acá al lado nuestro y ahí dos manos dije que me iban a hacer mis cosas hace un segundo ¿qué? ¿qué tenés una nave espacial hijo de puta? a coger conmigo conmigo encima y está acogiéndose a ella puta madre ¿dónde están los putos? ¿vieron? no ustedes dos verga mientras me tienen aquí encima en el auto mirá en este lugar está reflamado si el helicóptero se para aquí esta es buena porque estamos no nos pueden disparar arriba del punto y el helicóptero en realidad hicimos ponerlo atrás porque no lo vemos ¿me entendés? para que no nos bloquee ni nada porque no sabemos si lo vamos a estar pegando acuérdate que este chamo maneja bien hermano y fácilmente puede meter ese helicóptero aquí abajo de puede meter ese helicóptero aquí abajo de esto sí, obvio la cagada es que lo que tenemos que tener cuidado es que no nos bloquee el invisible ¿me entendés? ya ¿me entendés? ¿me entendés? ¿me entendés? ¿me entendés? ¿me entendés?